Buenas. Uy, nos habéis pillado. Hola. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenida. ¿Qué tal? Bienvenidos al nuevo episodio hoy de The Fan Horror Podcast, vuestro podcast de confianza y el que deberéis recomendar siempre, siempre, la verdad. Sabéis que esto es una sorpresa constante. Y hoy íbamos a tratar un tema un poco especial y íbamos a hablar sobre la marca de ropa interior que solemos comprar, pero nos hemos decidido que mejor vamos a hablar de cine, que es para lo que estáis seguramente, y con un tema peliagudo que no sabemos muy bien cómo enfocar, pero yo creo que se va a ir enfocando solo, según vayamos avanzando. Y son ese tipo de pelis, ese tipo de producciones que dividen mucho a la gente, incluso a nosotros los que estamos aquí, o depende del tipo de espectador se valoran de una manera o de otra. Películas polémicas, películas que en general suelen dividir bastante a la gente, y creo que puede salir un podcast bastante interesante y traemos no discutir. Puede que discutamos, ¿vale? No nos prometemos nada, pero en caso de discutir, que sepáis que es como un partido de fútbol, cuando el árbitro pita, los jugadores se abrazan y luego se van al vestuario a reventarse el ojete. Hola Síncope, hola Rotten, ¿cómo estáis? Buenas, bicho, ¿qué dices? Buenas, bicho. ¿Te puedo llamar bichota? ¿Puedes llamarme bichotón? Yo creo que aquí en el directo vamos a estar bien, quizá hay un poco de rifirrafe de coña, como nos gusta a nosotros, pero yo creo que este va a ser el podcast que más comentarios negativos vamos a tener, y a la vez positivos en el sentido de, me gusta que seáis así, que digáis, que os atreváis a decir la peli que mucha gente le gustó, o que a nadie le gustó, y vosotros tenéis una opinión distinta. No solo en el sentido de querer llevar la contraria al mundo, sino de tener un criterio propio, más acertado o menos acertado, con más argumentos que más argumentos, pero creo que va a ser un podcast que, para los que lo estéis oyendo, estad atentos porque quizás hoy os descubrimos una faceta nuestra que no os gusta tanto. Está claro, y también creo que va a ser un podcast como las películas, ¿no? Si estamos hablando de películas que dividen un poco la audiencia, pues creo que viene también a cuento que el podcast divida un poco a la audiencia en lo que respecta a las películas que vamos a mencionar, ¿no? Pues que o estén más de un lado de que les gustan, o que sean películas que no gustan. Yo básicamente, mi forma de enfocar un poco esta charla, es pensar en esas películas que no hay término a medio, películas que gustan mucho o no gustan nada, no de esas que como, ah, pues está bien, pues me entretuvo. No, creo que esas películas no tienen cabida un poco en la conversación que vamos a tener, o así un poco a términos generales. Y como siempre, sobre todo, os animo a que participéis, los que estéis aquí en el chat, los que nos escuchéis en las plataformas de audio, los que nos veis en YouTube, siempre con respeto, ¿vale? Y por supuesto, no tenéis por qué desuscribiros porque no os guste nuestra opinión, aunque ya tampoco, a estas alturas tampoco es una cosa que no es natural. Y eso, sobre todo, que compartáis vuestras impresiones y lo que os apetezca, como siempre, ¿no? Siempre os leemos en todos los sitios, que lo sepáis. Y más hoy con el tema en el que vamos a abordar, ¿no? Sí. Mira, voy a empezar fuerte, que a mí me gusta empezar fuerte. Qué claro, no lo sabíamos, no nos lo teníamos que tú ibas a llevar la iniciativa. Voy a empezar fuerte. Como digas, chernado, cierro el directo. No, 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 voy a ir más fuerte todavía. Voy a ir con una peli que sé que a ti, bicho, te encanta. Que síncope, bueno, creo que le gustaba mucho, y a día de hoy ni fu ni fa, que al público en general la adora, que es un referente del terror y que a mí personalmente me parece un tostón, un aburrimiento, una película larga, soporífera y que no volvería a ver nunca más. Empiezo con Jacob's Ladder. Voy a empezar con la estrellada de Jacob. Ya os digo, voy a empezar fuerte. Una película que yo no había visto nunca. Sale Tim Robbins, que es un actor que a mí me alucina. Sé que es una película que marcó un antes y un después, digamos, en formato de fotografía del cine, que Show, precisamente la película que yo adoro, copió o homenajeó en esas cámaras rápidas, en esa esquizofrenia de cámara. O sea, conozco por qué se alaba Jacob's Ladder. Entiendo el punto. Nosotros cuando salió el remake, no lo vimos tampoco, pero sí que dijimos, vamos a verla. Pues yo por primera vez, como muchas otras pelis, digo, a ver qué tal. No me importa el año que sea. Si han envejecido bien, han envejecido bien y punto. Cinco veces siempre me había hablado de ella muy bien. De Jacob's Ladder. Es un peliculón roten, te va a encantar. Encima, como digo, sale Tim Robbins. Es un tío que yo le tengo un cariño especial. La pusimos. La película que no sé si dura dos horas. No sé si llega a las dos horas. A mí se me hicieron de cuatro. Una película que se me hizo repetitiva a más no poder. El trauma del protagonista. Una película que creo que se adora mucho por el momento en el que salió y por el recuerdo que se tiene. Pero que creo que es demasiado simple y que gira todo el rato en torno a lo mismo. Que no sabe innovarse a sí misma. Parece una película que te cuenta lo que va a ocurrir, te cuenta lo que el protagonista siente y que de ese círculo no sabe salir. Que es una película que todo el rato te cuenta exactamente lo mismo sin ningún tipo de variante. Sin ningún tipo de sorpresa. Sin ningún tipo de ritmo. Sin ningún tipo de esencia que yo buscaba en una película del 92. Y más con lo que había oído hablar de esa película. No, no, tienes toda la razón a nivel de guión. O sea, quiero decir, a nivel de guión te compro todo lo que has dicho porque es verdad. Es una peli que falla en el guión. Incluso el final que tiene, según con el paso de los años, sí que me gusta menos. Pero es una peli en la que siempre que me pongo, me meto muy dentro de ella. O sea, me fascina cómo aborda el tema. Que a día de hoy sí que es verdad que hemos visto mil veces. Y también un millón, o sea, un millón de veces de formas distintas, exploradas de maneras diferentes, en contextos también diferentes. Pero tiene una, no sé cómo explicártelo, tiene una magia especial y tiene una puesta en escena Incritical. Que me meto muy dentro de ella. O sea, me parece... O sea, tú cuando llevas 20 minutos ya sabes que no vas a salir de lo que tú dices. La historia es lo que es. Es que por mucho que lo largues, ya está, ya está. Pero sí que me consigue mucho arrastrar al, digamos, al mismo infierno que arrastra a Tim Robbins, el argumento. Y cuando vas uniendo un poco las piezas, que son 4 o 5 las que tiene, como dices, pero cuando las vas uniendo, sí que consigo llegar a, no sé, a entender un poco lo que puede pasar por ese tipo de mente. Repito, se ha hecho seguramente mejor con el paso de los años, ese tipo de paranoias, ese tipo de esquizofrenias, de viajes alucinógenos derivados de un trauma, se ha hecho un montón de veces. Pero me sigue pareciendo tan deprimente y tan... La misma forma de girar el guión sobre sí mismo, como dices, también es una forma de no salir del protagonista de donde está. Entonces me lleva a tenerle una aprecio muy singular. Me gusta un montón. La escalera de Jacobo. La escalera de Jacobo. Cómo pierde el encanto así el título, ¿eh? San Jacobo. A mí, como ha dicho Roter, era una película que me encantaba, que me fascinaba, que era de los peliculones que yo hubiera catalogado de la vida. Pero es verdad que cuando lo ha... No es agua, ¿eh? Es vino, ¿no? Dale, dale. No lo desveles, hombre. Dale, vale. Perdón, perdón. Para los que los estéis oyendo solo, tenía aquí un vasito transparente que resulta que a Roten le ha sorprendido que no sea agua. Bueno, el caso es que la volví a ver, eso, pues para que la viera a Roten con toda mi ansia y con todo mi hype. Y aparte de que me parece una película plana como vosotros dos también estáis diciendo a nivel de argumento, a nivel de trama, giros o sorpresas, son cuatro piezas que unes fácilmente y de ahí no sales. Sí que es verdad que me faltó esa magia de la que tú hablas, bicho, y que yo siempre he pensado que tenía esa película. Para mí, al verla con el paso de los años, se sintió como que era una película que había envejecido. Y creo que está este tipo de pelis para que sigan manteniendo el encanto y la magia, aunque ya se haya hecho esa misma idea más veces, esta tiene que ser como una referente para ti. Y a día de hoy quizás creo que han sabido, que otras películas han sabido hacerlos mejor y que las recuerdo con un poco más de cariño. Simplemente la sentí vieja, la sentí raruna, la sentí como de este tipo, de este subgénero de películas, lo podemos llamar así, la sentí como novata. ¿Sabes? Como un poco torpe, como simplemente, como si fueran los primeros inicios de tocar un poquito por encima del tema y a ver qué sale. Me dio mucha rabia porque también tuve la sensación de que me aburrí un poco y me tuve que tragar todas las palabras que a Rotense le había vendido de que la película era maravillosa. Una que más o menos creo que puede ser similar o que al menos a mí siempre me ha parecido que se pueden comparar en cierta manera y que a mí también me gustó bastante su momento y no sé cómo la volvería a sentir una segunda vez, es Daniel Isenria. Estás pensando la misma. Yo no os he dicho si esta película, sé que la has visto, pero no recuerdo muy bien si te gustaba, creo que sí, pero es una de las que para mí intentó más o menos hacer la misma puesta en escena, la misma estética o el mismo juego un poco de cámara para jugar con la paranoia del personaje y sí que me lo transmitió y para mí se sintió la nueva escalera de Jacob. Curiosamente, antes de que Bicho te responda, me pasa exactamente igual con Daniel Isenria. A mí me aburrió una barbaridad. Me gustó ver al hijo de Schwarzenegger y al hijo de Stallone, me parece que es. No me acuerdo. De Tim Robbins. Ah, mira, el hijo de Tim Robbins y el hijo de Schwarzenegger. Me pasó exactamente igual. Fotografía, maravillosa. Puesta en escena, maravillosa. Actuaciones, me gustaron. Pues igual que las caras de Jacob. No tengo, en este texto no, pero el guión y la historia no me enganchó, no claudiqué, no de esto, que lo entiendo, tanto la parte de Síncope con Daniel Isenria como la tuya con Jacob Slager. Ojo, puedo entenderlo y os envidio porque ojalá me hubiera transmitido a mí eso, esa película como ha hecho otras también de traumas como es Horse Girl. ¿Vale? Por poner un ejemplo. Ojalá. Pero Daniel Isenria, me encanta el ejemplo porque lo estaba pensando. Igual fue la escena de Jacob moderna que vimos. Es que hasta el póster incluso simula un poco esos efectos que son tan característicos de la escena de Jacob y que aquí se utilizaron un poco a modo homenaje o simplemente por reciclar un poco el recurso que creo que es un recurso que a nivel estético está muy bien y que además también transmite lo que quiere transmitir. Un poco la pedrada y esa distorsión un poco de la realidad. Sí, homenajea, está influenciada y yo creo que es un poco escala de Jacob 2.0 a propósito. poner el hijo de Tim Robbins es más claro no puede ser. y a mí sí que me gustó un montón Danielis en Real. Sí que hay una parte que se me hizo un poco de bola no sé si es la parte del medio cuando empieza un poco a... empiezan los dos a salir por ahí como de fiesta bueno, los que no habéis visto es un niño que tiene un amigo imaginario que creo recordar que era súper malo y lo encierra digamos en una especie de casa de muñecas o algo así si no me acuerdo mal le cierra con la vellaña años después le deja salir otra vez para volver a coger ese para que le ayude a continuar con la vida porque era un poco tímido creo que se aprovechaban de él o algo así y como que lo libera y a partir de ahí pues empiezan los dos a ir juntos claro, el amigo imaginario y él y hay una parte en este recuerdo que pasa que se focaliza mucho en la relación de él con una amiga que comienza como un romance que el otro estaba detrás de él ahí metiendo como metiendo caña o algo así pero luego sí que verá que al final como que vuelve a remontarme un poco es una peli súper recomendable yo no sé también se ha quedado un poco ahí en la nada realmente en algún momento tuvo bombo aparte de los canales de nicho aparte de los que nos gusta un poquito buscar creo que es que nunca es que nunca tumbo tuvo ninguna promoción ningún reclamo nunca tuvo un apoyo por parte del público o la audiencia en general o sea es una película que ha pasado muy desapercibida desde siempre más allá de que pues cuatro que estamos un poco puestos al día del cine más independiente pues la tengamos en la cabeza alguna vez pero vamos yo creo que la mayor parte de la gente ni siquiera no pasa por cines tampoco no se puso creo no lo sé en ninguna plataforma igual está es carne de film es verdad creo que no tengo situada en ningún catálogo creo que está en film si o algo así pero que me sorprende porque no deja de ser para los que no han visto la escalera de Jacob por ejemplo películas más de ese rollo creo que es una buena opción de para introducirse en ese tipo de argumentos totalmente totalmente he empezado fuerte pero ves al final oye hemos llegado aquí al final por suerte nosotros estamos aquí tres personas y espero que los que nos nos estén oyendo y viendo también sean de la misma forma de pensar al final lo que nos gusta es poder hablar y decir las cosas tal cual las sientes de nada me sirve que tú me estés vendiendo la moto de que sí la escalera de Jacob es una maravilla pero que a ti no te haya removido nada o sea si no te ha removido nada para ti la escalera de Jacob no significa lo mismo que significa para bicho por ejemplo y el decirlo y tener la seguridad suficiente de poder decirlo sin miedo a las represalias a las críticas o a los contraargumentos al final es lo bonito entonces creo que por eso estas charlas molan tanto y las hacemos con tanta confianza porque sabemos que podemos expresarnos con toda tranquilidad más allá de que se comparta nuestra opinión o no que sí que sí y que al final es cine quiero decir que a veces la gente se lo toma a la tremenda y más hoy en día cuando a lo mejor incluso la película más y lo decimos muchas veces aquí la película más mala que te puedas imaginar a lo mejor la viste en un momento de tu vida que por lo que sea te transmitió algo que no puedes explicar y para ti es una maldita obra de arte una obra maestra porque es que el cine es eso el cine es arte y el arte no todos los entendemos igual el arte debe ser subjetivo al contrario de lo que la gente dice el arte siempre debe ser subjetivo porque para eso es arte claro y muchas veces la crítica de no sé quién o la crítica de este que tiene tantos seguidores o tal parece que es más importante o tiene más razón que la de un tío que está en su casa comiendo ganchitos es la misma da igual da igual sí porque se da como más importancia al que te da ciertos argumentos técnicos que el que te da ciertos argumentos emocionales y al final el cine lo que tiene que transmitir es emoción no el estudio que ha habido detrás claro de que para eso se hacen esos tecnicismos para transmitir ciertas emociones entonces las emociones se transmiten de forma siempre subjetiva aunque tengan una intención objetiva me parece genial la gente que analiza esos tecnicismos y la paleta técnica por así decirlo de una película pero también entiendo que eso no es lo que la mayor parte del público ve y el cine al final está hecho pues para una audiencia mayoritaria no solamente para los que han estudiado cine o para los críticos profesionales entonces yo también me parece muy interesante esa crítica un poco más neutral un poco más centrada en lo técnico y en lo profesional pero al final si te gusta una película o no sigue siendo eso gustar independientemente de que la paleta técnica sea o no maravillosa que al final lo técnico también mola entenderlo porque dices ah mira el autor ha querido representar con este plano el descenso a los infiernos del protagonista por ejemplo con un encuadre con un giro de cámara y entenderlo eso buena mucho pero es que a lo mejor a mí ese encuadre o ese giro de cámara me ha dejado como estaba o no me he metido o es que no me he metido por mucho que entienda por mucho que entienda el movimiento de cámara entonces el cine es tan subjetivo y tan maravilloso que por eso pues hoy no nos mataremos pero pero podríamos aunque da tiempo acabamos de empezar a ver qué pasa venga darle con otra a ver qué pasa yo también quería empezar fuerte queréis recordar que estábamos de acuerdo y yo creo que es la película además me apetece empezar con ella porque es la película que más hate he recibido después de hacer un vídeo hablando de ella no sé qué me suena que también vosotros y que le gustó siento que le gustó a todo el mundo menos a mí y a vosotros creo que tampoco es Bird Box la también está pensando en Bird Box también está pensando en Bird Box porque no entiendo me acuerdo cuando se estrenó le hice un vídeo una crítica súper corta diciendo que no había dicho nada que la peli creo que no iba a tener mucha más trascendencia que un estreno de Netflix que iba a durar una semana y que iba a ser pasajero y curiosamente se convirtió en una especie de mini hito de la propia Netflix y de los mundos post apocalípticos y yo todavía no entiendo o sea no entiendo el por qué y quería empezar fuerte con ella porque porque lo sigo sin entender y han sacado Bird Box 2 no sé si lo comentamos aquí a mí incluso me gustó más que la primera a nosotros también es una peli que no tiene nada que la hemos visto mil veces creo que tiene incluso mejores ideas Bird Box 2 que la primera que estructuralmente estaba rota te contaban el final al principio ya sabías quién iba a morir antes de empezar te daban igual todos esos personajes secundarios que salían con situaciones que daban igual porque tú querías saber lo que pasaba en esa barca con ella y los dos hijos y hablando de girar sobre sí misma la peli yo sentía que estaba viendo algo estancado completamente y a la gente le pareció una maravilla ¿por qué? porque el concepto el concepto que presentó de mundo posapocalíptico la verdad que era interesante pero se quedaba en eso en una idea la verdad que ni ejecutada ni desarrollada para mi gusto ni con gusto ni reflexionado y también creo que influyó mucho el momento en el que se estrenó porque tengo la sensación de que si se convirtió en lo que dices tú en como una representación del cine de Netflix es porque en ese momento Netflix lo estaba petando y Netflix tenía un renombre no es la misma sensación que tú tienes ahora cuando dices es una peli de Netflix que la que tenías hace X años cuando se estrenó Beerbox 2018 2018 creo que ese momento era el punto más alto o más climático de la plataforma y que nos lo vendían todo mucho más fácilmente y que la propaganda colaba mucho mejor porque no conocíamos el contenido todavía del todo de la plataforma ahora yo creo que sí que sabemos un poco distinguir qué tipo de pelis hace Netflix y si realmente pueden encajar con nuestros gustos o no cualquier estilo que hacía Netflix en esa época era vamos todo el mundo a lavarlo todo el mundo a verlo todo el mundo incriticable y me vienen un montón de ejemplos Mute Hold the Dark Beerbox Annihilation había un montón de pelis que salieron en ese momento 2017-2018 que si eran de Netflix la gente vamos aplaudía hasta que a las orejas que era incriticable y lo importante es que a día de hoy ya nadie se acuerda de esas pelis entonces tan importante no fueron para ellos en ese momento pero sí que era la gran conversación del café como aquel que dice muchas series pasa ahora como muchas películas pasa ahora que si te dan para conversación del café la gente necesita poder hablar bien de ellas Beerbox creo que tanto tú como nosotros seguramente dimos una argumentación bastante clara y concisa de por qué creemos que no era una buena película de Apocalipsis que teniendo a la amiga a la Sandra Bullock e incluso a John Malkovich que en ese momento John Malkovich aparecía en todas las películas no sé por qué le dio una apretona John Malkovich aparecía en todas las pelis no me acordaba que salía sí, sí era como un fue algo así claro pues ya está la gente vio una película diferente con tan buena fotografía que encima iba de una madre y sus hijos y mira lo que les ocurre y qué tensión que todo pero no tenían un argumento real de decir por qué esa película realmente les había gustado tanto más allá de decir joder es que tú mira las mierdas que están haciendo es que me cabrea mucho cuando te gusta una película porque mira las mierdas que están haciendo y creo que con Beerbox pasó mucho eso porque tú hablas a día de hoy de Beerbox y la mayoría no les gusta a día de hoy Beerbox está mucho más mucho más atacada que lo que cuando salió muchísimo más sin embargo con la 2 pasó todo lo contrario o sea la 2 a nosotros 3 nos gustó hicimos una al menos nosotros una crítica pues decente con sus más y con sus menos porque tampoco es una peli perfecta tiene sus fallos pero en general está bien desde luego superó con creces a la primera parte según lo vi y lo sentí yo y también nos puse una caldo porque nos gustaba incluso porque alabamos la interpretación de Mario Casas o al menos nos gustó como hacía su personaje Mario Casas nos cayó la de Dios por decir que Mario Casas pues joder pues ha hecho sus papeles tontunos pero bueno yo creo que ya se ha ganado el respeto de que sabe interpretar el tío por mucho que lo hayamos encasillado en un tipo de personaje pero sabe hacer otras cosas no no y Mario Casas se ha evolucionado un montón como actor y ha hecho diferentes papeles no se ha estancado que otros actores lo hacen estancarse en un tipo de papel y te ha hecho yo que sé No matarás que es un thriller desquiciante que él se sale ha hecho Bird Box 2 ahora con el efecto Netflix pasa un poco lo contrario en esa época era todo lo mejor Netflix y ahora es todo lo que estrella en Netflix es una puta mierda porque es Netflix y porque las ideas la política las ideas de inclusión van implícitas en Netflix y es el efecto contralmente opuesto pero joder Bird Box salió en una época en la que se estrenaba yo que sé el ritual apóstol había pelis buenas y malas en esa época pero Bird Box era una copia de A Quiet Place pero en vez de ser no oír o no ver no era no ver no ver era Bird Box y no oír no hablar era A Quiet Place y no oír era The Silence The Silence menuda putísima mierda me confundo Bird Box y The Silence me parecieron iguales y salía el tío este joder el como se llama el Tucci el que me sale el apellido Tucci se llama Tucci me encanta el nombre ¿está el Tucci? no está el Tucci está el Tucci es un dios igual que a Sandra Bull que a mi también me gusta mucho el Mastricht pero no cuando no hay no da ya está era solo por meter mierda a Bird Box podéis continuar pues mira ya que hablás ya que vamos a Netflix y es precisamente a esa época yo tengo una película que 5P a mi nos gusta mucho hemos visto varias veces vale quiero recalcar eso que no sé si es la primera impresión de verla y tal y que por culpa de algo parecido a lo de Mario Casas creo que mucha gente le cogió manía a esa película y es de Netflix también se llama Open Doors una película de puertas abiertas una película que el actor al parecer era protagonista de por 13 razones mira ves tú que importa a mí que este chaval haya hecho esa serie pues esa película tuvo mucho 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 hate cuando salió y es que me enteré después bueno cuando salió acaba un poco del tiempo de que la gente la empezó a ver por la parte que nos toca a nosotros sobre todo de YouTube yo las críticas que recibí eran todas como muy copia pega digo pues todo el mundo ponía como los mismos argumentos y yo pensaba que raro en ese momento todavía no existía el concepto de ese ¿a quién le has visto el resumen? aún no había el momento no había tantos resúmenes pero sí que me parecía maravillosos años me parecía raro y es que al parecer el youtuber Axel KSS hizo un video crítica de estos que hacen humorístico hablando de la película riéndose de la película y sin copia yo incluso reaccionamos a su crítica y me di cuenta que es que la gente no habían visto la peli o la habían visto pero bueno quizás no les se quedaron igual pero repetían todo lo que Axel KSS había hecho en su crítica humorística dije amigo lo que os pasa es que lo único que sabéis criticar de la peli porque quizás os ha parecido indiferente o no lo habéis entendido o algo no os ha hecho gracia es repetir lo que habéis oído a un tío que os fiáis de lo que dice porque en ese momento Axel KSS estaba en pleno auge estaba en un tío que la gente se fiaba mucho de sus críticas de YouTube la película que jamás gorda que yo sobre todo que más oí aparte de que el actor era el de por 13 razones era que es que no se sabe quién es el asesino al final y eso lo hizo Spielberg con Dual y no pasó nada eso lo hicieron los extraños y en su momento gustó mucho eso lo han hecho así de películas y me parece un concepto muy interesante que te deja al espectador con esa sensación de hostia entonces no me lo vas a resolver he vivido en la angustia de una madre y su hijo sin tener una sensación de resolutiva sin tener una sensación de no hay justicia para nadie ni siquiera para el espectador de poder tener a alguien a quien culpar a mí es una película que ya te digo la hemos visto varias veces me sigue tensando como el primer día me sigue pareciendo muy bien actuada muy realista la relación madre-hijo no me parece para nada una relación forzada estadounidense típica de madre-viuda hijo cabreado con la madre o divorciada no me acordará si ha habido o divorciada me parece que hijo cabreado con la madre o sea no me pareció la típica película cliché estadounidense sino que tenía su buena tensión y sin mostrar jamás al tío que los acecha y eso me pareció redondísimo de open house totalmente fíjate no tengo nada más que añadir totalmente que no tengo nada más que añadir que a mí también me parece una buena película y muy recomendable y no sé por qué también le cayó tanta mierda probablemente por esas cosas que comentaron oye que quizá no quizá la gente era genuina y no le gustó y punto pero vamos la sensación que tuve siempre fue esa yo no vi yo no vi el vídeo de ese señor no sé ni quién es lo siento pero pero a mí no me gustó nada puertas abiertas no me gustó nada no encontré esa tensión que comentáis no la encontré y hay una cosa que puedo entender el por qué a la gente le molestase de sobremanera más que en otras ocasiones que no se sepa el asesino porque para mí para mí en la peli la peli te está incitando a decirte o a darle importancia a quién es constantemente o sea no es como los extraños que da igual quienes sean se centran en más en el intentar sobrevivir o en otro tipo de películas yo sentía que la peli está como todo el rato intentando que le dieras importancia a la identidad del asesino entonces cuando no llega que es lo único por lo que yo por lo menos estaba medio intrigado porque no encontraba la tensión me parecía muy genérica en un montón de situaciones no hay que conectar con la peli y lo único que me interesaba era saber por lo menos quién es el asesino cuando el asesino no te dicen quién es como si no pasara no sabe bueno termina y ya está da igual quién sea entiendo el enfado de la gente en ese sentido o sea creo que para mí el problema es el cómo trata o con cómo trata la tensión de no saber quién es el malo que por ejemplo no lo hace en otro tipo de películas entonces a mí yo la encontré súper súper plana no me dijo nada no me gustó nada sin pretender hacerte cambiar de opinión pero quiero justificar por qué no se sabe nunca quién es el asesino aunque la película todo el rato hace eso porque es cierto las botas negras la gente que entra a la casa a ver la casa que al final se acaban fijando un poco en quiénes son esas personas que entran a mi casa mientras incluso ellos están allí el encanto es ese el concepto de la película es de open house las puertas abiertas que es algo que en España no existe pero que en Estados Unidos sí que se hace mucho y sobre todo por esos barrios de que tú dejas tu puerta durante unas horas a puertas abiertas de tu casa y cualquiera puede entrar a verlo todo entonces el no mostrarte jamás al asesino crea la tensión se supone para que tú en el caso que tengas esa vivencia de las puertas abiertas de tu casa puedas pensar que cualquiera podría hacer como esta persona pero si te muestran quienes pierden el encanto de que cuando tú vivas esa experiencia no sepas qué tipo de persona qué concepto de persona es la que hace eso un señor de 50 una chica de 20 de la peli sí que se nota que es un señor mayor de 50 pero me refiero que el no mostrarte jamás la cara deja abierto el hecho de que quién es este señor que ha hecho esto deja abierto para lo mismo de que pueda ser cualquiera ¿no? exacto y deja además en el aire las motivaciones del malo del asesino que bueno supongo que también sería una de las cosas que molestó a la gente no saber el por qué algo que también se trató en los extraños y en los extraños se resolvía con una respuesta muy simple porque estabas en casa y yo en esta película siempre lo he justificado pues porque era tu jornada de puertas abiertas y más o sea podía haber sido cualquier otra casa unifamiliar de esta urbanización tan bonita que está pendiente de vender sí porque precisamente la película acaba que él va a una nueva por eso digo que sé que es un señor de 50 porque se le ve de espalda se ve un tío ahí con la gorra de camionero de espalda entonces es eso simplemente eso es lo que él hace y el hecho perdón una última cosa que me fascinó mucho de esta peli es que me gusta que no trataron con cuidado a los protagonistas los mataron los matan y de forma horrenda no es típico de que al final el hijo sobrevive la madre sobrevive o tal no los matan a los dos y es horrendo o sea es coño no es no es lo habitual no es el cliché los extraños al final deja viva a Liv Taylor de alguna manera pero también me gustó mucho cómo tratar a los protagonistas ese poco cuidado de toda la película son ellos dos no tenemos al asesino no le vemos no podemos cabrearnos con él no podemos nada y nos matan a los protes ¿a quién culpo de la muerte de mis protagonistas? a nadie a algo a un señor que no conozco entonces a mí eso que digo cada uno lo recibe de una forma distinta yo eso lo recibí con una fascinación que después de ver la peli varias veces la sigo sintiendo digo es algo muy personal pero sí sí open house para que veáis lo que hemos hablado justo antes lo importante que es entrar o no en lo que te propone la peli si tú no entras y al final te matan a los protagonistas no se sabe quién es el asesino y el asesino va a otra casa y dices tú muy bien que no has entrado porque no has llegado a conectar con los personajes o con la situación para que veáis también cómo cambia lo que hemos hablado antes porque cambia la perspectiva de meterte en ella yo si me permitís quiero decir un título además quiero irme años unos cuantos años atrás y voy a situarme en la síncope de instituto y compartir un poco la sensación que tuve con esta película que no sé si vosotros la sentisteis así o no pero yo sí que tuve sí que tengo el recuerdo de que dividió bastante a la gente y que fue de esas películas que polarizó bastante de o te gusta mucho o no te gustaba nada y me refiero a 21 gramos entonces os acordáis de esa película tenía un concepto y una idea brutalísima súper innovadora de hecho creo que a día de hoy todavía sigue siendo innovadora y es aquella frase o aquella leyenda urbana no sé muy bien cómo definirlo de que el cuerpo cuando muere pierde 21 gramos que es el peso del alma y basándose un poco en esa idea pues nos cuenta una película basada en historias cruzadas creo recordar que tres en concreto que al final se acaban juntando si no recuerdo mal en un accidente de tráfico y tiene pues como una estética unos recursos una forma de rodar unos ángulos bueno pues utiliza cosas bastante innovadoras arriesgadas y que creo que eso es el motivo por el cual a mucha gente no le convenció no sé qué recuerdo tenéis vosotros sobre ella si realmente pensáis que es una peli que dividió la gente o no o tenéis la sensación de que pasó desapercibida y que a la gente le gustó o no a ver yo creo que sí que gustó mucho yo la verdad no sé ni si la he visto sé cuál es obviamente pero eso Dios sé que sí que tuvo mucha repercusión tuvo mucho bombo sí tuvo mucho bombo como en aquella época las tertulias eran más familiares y entre amigos y quizá al periódico no tengo la sensación de la polémica de bien o mal sí que tengo el recuerdo que se habló mucho de esa película y salía mucho de la tele típica película de domingo por la tarde y tal creo que sí que era muy conocida pero no sé hasta qué punto la polémica pues mira me alegro justo que saques la peli porque hace un no sé un mes dos meses vi que estaba en HBO o en Disney creo que en HBO y dije uy vamos a verla porque no me acuerdo de nada y creo que me gustó su momento y me aburrió una barbaridad y la tenía un recuerdo maravilloso por lo que tú dices el tema de historias cruzadas además súper súper rápidas de te cambio este ahora aparece aquí este ahora es ha pasado han pasado tres años y no te lo cuenta ha ido tres años hacia atrás te pierde te pierde mucho en el desarrollo justo para mantenerte el interés y recuerdo que me flipó en su momento y cuando llega al final dices hostias ahora entiendo el título y lo del 21 gramos etcétera pero sigue viéndola hace poco encima dura tres horas algo así una barbaridad no encontraba o sea había perdido esa gracia de su momento de ser tan imaginativa en el desarrollo y en el propio conocimiento de los personajes porque les conoces a lo mejor en el futuro luego conoces un poco del pasado un momento concreto de un año que justo se fue a casar por ejemplo juega con eso pero la vi hace poco y me aburrió que a lo mejor era yo que estaba en ese momento modo que no pero que no que no que me decepcionó por el recuerdo que la tenía que bajó no la volvería a ver para quedarme con el recuerdo tan bonito que tengo de ella y es verdad tiene razón no era tanto la puesta en escena o los recursos que utilizaba sino la forma de contar era un poco el desarrollo que estaba hecho como muy a trompicones no te ponía fácil ni era una película con una estructura básica de cronológicos ¿sabes? era como mucho muchos saltos aparte de que por supuesto eran tres historias distintas que te tenían que encontrar en algún momento sí yo me he arrepentido de verla por segunda vez la verdad era el momento de silencio del podcast ya está ya está ya está algún día sabéis por qué esos silencios porque no son no son no son espontáneos eso está está preparado no es que esté preparado pero es que llegamos a descubrir por qué existen estos silencios pero sé que vosotros todavía no podéis saberlo si enviarais un correo electrónico con vuestro cortometraje a projectbr arroba gmail.com quizás estaríais más cerca de saberlo quizás por cierto si tenéis instagram y twitter y eso podríais seguir la página projectbr y podéis ir a lo mejor no sé y os enteraros de cosillas que van a pasar muy pronto pero es que tampoco pero todo esto si queréis si queréis sin ninguna presión mientras continuemos con el podcast mira yo voy a irme también voy a aprovechar que sin que he hablado de una peli de viejuna una película que me voy a tirar piedra sobre el tejado porque me ha pasado lo mismo que he dicho comentado de que vio 21 gramos y coño con el cariño que le tienes a esa película a mí me pasó con una que me dolió en el alma y sé que más de una que me va a huir le va a doler en el alma ojo que yo de verdad que esta película tenía como una de mis grandes películas de terror favorita de los 90 se trata del buen hijo de Macaulay Culkin y el no sé si yo es una peli cinco me creo que no la había visto y se la puse súper contento ilusionado del plan tía te voy a descubrir una película que como es posible que me hayas visto en tu vida y fue verla y y querer querer y no poder querer todo el rato decir no no que que esto mejoraba joder que esto mejora venga Macaulay mata gente ¿sabes? aunque actuación sigue siendo de 10 de Macaulay Culkin de niño de Elijah Wood la historia sigue pareciendo una de las películas más perturbadoras en cuanto a guión con niños que existe y el final uno de los finales más truculentos en cuanto a niños que he visto jamás en la historia de cine pero el ritmo de la película el guión de la película cómo está cómo va avanzando lo lenta que es lo poco interesante que es realmente dentro que os digo yo porque ya la había visto ya sabía cómo acababa y todo pero qué decepción qué bajón más gordo me dio The Goodson el buen hijo qué bajón me dio qué dolor es que no no recuerdo demasiado yo la vi en su momento en la televisión cuando tenía 12 o 13 años y es que no me acuerdo de nada recuerdo sí que era muy turbia que de acuerdo del final sobre todo también pero fíjate que yo le tengo el recuerdo de que era bastante animada a lo mejor por la época o yo que sé pero la recuerdo súper movida que pasaba todo el rato cosas no, no, no es súper lenta lo perturbador realmente son tres escenas contadas las que recuerdas el final Macaulicul haciendo caras y ya está no hay más sí, la verdad que la peli yo la sentí un poquito con bastante relleno eso es la sensación que tengo y el recuerdo dentro de que tampoco me disgusto tanto teniendo en cuenta que era la primera vez que la veía y tal pero bueno Rotem había creado como mucha expectativa y mucho hype y desde luego no me encontré lo que esperaba cuatro escenas destacables el final y bueno representativa dentro de las películas de niños cabrones o de niños malvados pero que a día de hoy hay tropecientas pero tropecientas muchísimo mejor en todos los aspectos que esta esta sería de las primeras por decirlo así tampoco de las primeras había bastantes ya pero bueno esa es la top no quiero volver a verla yo la he vuelto a ver yo la he vuelto a ver yo la vi no hace muchos años y a mi me sigue pareciendo un peliculón pero tampoco tiene mucho ritmo nunca lo ha tenido tampoco esperemos ver el ritmo claro también y a mi los finales también me parece espectacular a mi esa peli me sigue me sigue comprando y sigo sintiendo que es una peli que no ha envejecido y lo que ha envejecido el paso de los años se la ha sentido bien ahora que habláis de ritmo me acuerdo de una película que ni siquiera había apuntado pero me he acordado que divide bastante y no sé lo que pensáis vosotros de ella a ver obra maestra para muchos moderna otros una película de mierda Mandy de Panos Cosmatos con Nicolas Cage empezar quiero empezar empezar yo se lo la he visto una vez estoy deseando volver a verla otra vez y es verdad que sentí el peso de las dos partes tan diferenciadas que todo el mundo siempre comenta y que todo el mundo te acierte o te comenta sobre la peli me quedo con la segunda parte pero necesito de la primera para disfrutar de la segunda parte a mi me parece un peliculón un viaje ahí de adrenalina del copón con un Nicolas Cage muy muy loco y tengo que reconocer también que la actriz me encanta me gusta mucho lo que transmite ella con su mirada esa mirada tan tierna y tan dulce que tiene en contraste un poco con el personaje que representa o la estética que tiene no sé me gusta mucho y para mí sí que es el peliculón del siglo yo esa peli tiene todo lo que tenía que tener para que me gustara la tía Nicolás Cage tiene a la Rizbul si no me equivoco es la de Astor si no de la Rizbul tiene tiene bizarradas tiene onírico tiene cosas que me gustan pero la empecé me quedé sopa me dormí de aburrimiento de aburrimiento y me desperté con Nicolás Cage matando gente con una motosierra y hasta eso me aburrió hasta eso dije ¿qué es esto? ¿qué mierda estoy viendo? o sea es que no me gustó ni eso pero tengo en mi defensa diré que aunque Mandy aunque me pasó todo eso con esta película es una película que sé que debo volver a ver no sé qué me ocurrirá ojo que quizá me vuelva a aburrir pero sí que es verdad que creo que fue culpa mía ahí asumo culpa de que no me gustara Mandy creo que no me pilló en un buen día en un buen momento no cogí la película como debía haberla cogido yo qué sé pero sí que tengo la sensación que el 80% de que no me gustara Mandy fue responsabilidad de que no tenía que haberla visto ese día de que quizá era que íbamos a digo cosas porque creo que fue eso íbamos apurados de vídeos del canal porque en ese momento subíamos 14 vídeos a la semana entonces había que literal literal eran dos vídeos al día entonces íbamos muy apurados ya veíamos pelis por ver grabábamos vídeos súper rápido vídeos de 5 minutos por tener contenido quizás ya te digo no ese día necesitaba otra cosa me pilló esta y no llegué te pesó me pesó entonces te diría que no me gusta pero que también que es una peli que tengo que volver a ver tienes que ver porque en realidad nunca la vistes claro empezando por ahí claro yo soy yo aquí estoy con 5p 100% o sea lo de que para disfrutar la segunda parte necesitas de la primera creo que es algo también entiendo que a la gente no que le cueste entrar mucho a ese tipo de joder pelis tan tiene planos de ver cómo baja con un filtro morado una montaña hacia una carretera o sea quiere decir para que luego aparezca ella mirando fijamente a la cámara y el otro en el coche mirándole a ella pero es que eso ahí está la gracia de Mandy o sea no no sé cómo una peli de hecho yo la estaba viendo y digo uy esto me huele a que me voy a aburrir con ella y sin embargo entré tanto en la propuesta y entré tanto en esa imagen lisérgica y surrealista y y cómo entiendes sin diálogos casi la historia de amor que hay entre ellos y cómo luego llegan los demonios para llevársela que parecen cenobitas de Hellraiser para que la película parta con ese tío sectario ahí medio desnudo mirando a la cámara y haciendo un monólogo de no sé es una peli tan rara pero que no sabría tampoco decirte por qué me funciona tan bien porque según lo estamos contando quien no lo ha visto dice menudo un mojón de película hay que entrar hay que entrar y luego si la segunda parte pues es lo que es que es completamente otra película pues yo creo que parte de la responsabilidad de que realmente Mandy llegue al público y traspase la pantalla son los actores porque son dos actores que realmente transmiten un montón porque ese plano que tú decías de ella simplemente mirando es que ella tiene una forma de mirar y una forma de expresar que es que no sé si le va muy bien al personaje o es que ella es el personaje es que no lo tengo claro no supe distinguir muy bien ahí a la actriz del personaje pero como tú bien dices es que prácticamente no hay diálogos entonces tú lo que sientes es una historia de amor genuina sincera y donde él va a dar absolutamente todo por eso por salvarla de esa fumada que te han metido ahí de por medio ese contexto raro de droga que te han metido detrás y la estética pues bueno pues acompaña a esa fumada de droga es un contraste muy raro y muy ambiguo la peli hay que saber cogerla pero tampoco creo que sea una peli como muchas veces también leí como que era una peli para reírse una comedia involuntaria yo tampoco la sentí nunca así siempre la sentí más drama que otra cosa totalmente incluso recuerdo la secuencia de Nicolas Cage en calzoncillo llorando y peleándose contra el baño ni siquiera me provocaba esa risa porque entendía el dolor en ese momento creo que es curioso qué desarrollo de personajes tiene esa peli si ella es súper fría casi lo que me pasó con Mandy es que yo interpretaba a ella como si fuera el espectador metida en ese mundo sintiendo el cariño de él pero fría siempre como con la mirada perdida se la llevan y él parece ser el único que no que le importe que se la hayan llevado pero como que quiere recuperarla a toda costa entonces no sé es una peli con un montón de lecturas y la quiero volver a ver solo la he visto una vez yo sí tengo muchas ganas y molaría un montón volver a verla totalmente vale a ver vamos a animar esto vamos a crear la verdadera polémica que la gente ha venido a buscar vamos a convertir esto que en realidad creo entre dos o tres polémica ninguna pero polémica con el que nos oye polémica con el que va a comentar después vamos a hacer realmente que nos funen por lo que voy a decir vamos a hablar de lo que todos hemos venido vamos a confesar una que no nos gusta de las gordas no no a confesar no a abrir el cajón de mierda a decirle a la gente a decirle a la gente que por qué coño les gusta eso es perro con mía la película más sobrevalorada con la actuación más sobrevalorada del siglo XXI la tenía la tenía apuntada la tenía apuntada de hecho o sea no me parece que la chica sea malactriz porque en Infinity Pool lo hace muy bien no me parece que T. West sea mal director porque a mí me gustó mucho en The Sacred Man incluso en Calvin Feber 2 pero era un director que la gente jamás tuvo en cuenta un director que la gente despreciaba un director que pasaba desaparecida y donde iba pero dio en la tecla cogió a Mia Goz que era la actriz del turno la actriz que tocaba darle el bombo de Hollywood que buscaban en ese momento una actriz con unos rasgos faciales extraños pero con cierta belleza chica que también os digo que si no fuera famosa la gente no se fijaría tanto en ella pero que era lo que buscaba en ese momento con terror psicológico estoy haciendo comillas con ese terror que la gente ahora alaba porque no es el terror de screamers y se sienten más intelectuales con encima un homenaje al cine viejo al cine añejo al cine cuando todavía la gente valoraba ir a una sala de cine a esa forma de grabar de los años 20, 30, 40 tenía una mezclanza un cóctel para que todo gafa pasta dijera que era la mejor película de terror que habían visto en su vida porque solo hablan de perro X está olvidada X es como si no hubiera existido porque es perro la película que se sobrevalora la mejor actuación de una psicópata en el cine mis huevos morenos y del revés o sea pocas actuaciones habéis visto de psicópatas en el cine si creéis que lo de Mia God es la mejor solo porque sonríe y llora a pantalla díselo a Sarah Paulson Sarah Paulson te llora hasta cagando Sarah Paulson o sea lo de llorar en el cine es algo que es cierto que no todo actor sabe hacer pero que no creo que necesites ser tan gráfico en pantalla para demostrar tristeza o demostrar lo que ella hace en una puta escena post crédito eso es un montaje eso está montado eso está hecho en edición en postproducción con un guión bien hecho no es una cosa que ella improvisara al final de la película y oh Dios mío como ha quedado esto aquí el monólogo que tiene ella con su amiga un monólogo que no me creo un monólogo que está hecho precisamente para eso para dar el Oscar a mejor actriz un monólogo que está escrito entre 20 personas para decir cómo hacemos la cúspide para que los cazapastas del cine se masturben en la pantalla eso es Pearl Pearl es una película genérica una película que no aporta absolutamente nada al género de terror ni al género de psicópatas no es ni una psicópata memorable no es una película de terror memorable ni es la mejor actuación que ha habido y las escenas de muerte las escenas de psicopatía que tiene ella las hemos visto una y otra y otra vez en los años que han venido o sea no tiene absolutamente nada pero pues no es por lo menos yo no la considero ni de terror quiero decir aparte de que subrayo casi todo lo que has dicho ella sí creo que está que actúa muy bien y que se echa la peli a sus espaldas realmente o sea se luce porque no hay mucho más que rascar de la película o sea más allá de que la fotografía es la hostia sinceramente es súper bonita y la ambientación está muy cuidada y todos esos detalles técnicos que son la hostia incluso la dirección está muy bien más allá de eso la historia que me cuenta a mí no me hace no me produce ningún tipo de sensación nada la evolución de una de una chica que se va a tomar por culo mentalmente y que acaba siendo una psicópata mediante un problemas familiares que ya hemos visto la aparición del del chaval ese que se enamora de él y lo acaba bueno no voy a hacer spoiler por si acaso no lo habéis visto pero que según la están vendiendo no creo que la veáis también y es una peli muy vacía después de X que tenía tenía desláser tenía gore tenía incluso terror psicológico tenía la parte esa de 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 la tristeza de la tercera edad y de de cómo el amor se va desgastando y cómo jugaba con todo eso con los protagonistas de X y llega Pearl precuela de eso y me hace un drama que es un drama o sea que es igual de terrorífica que podría ser en su momento Dolores Claymore que es un drama es un drama de un de un personaje y cómo va evolucionando mentalmente porque y la venden como terror que es lo que me da rabia la manía de vender como terror una película que no es de terror porque es terror porque hay una escena en la que le clava un no un tridente de estos no lo sé eso es terror porque al final hay una escena no lo sé no lo sé no lo sé entonces quizá me jodió más de lo normal porque no encontré lo que esperaba pero que analizándola fríamente y ya no en relación con X sino en general creo que es una peli sobrevalorada que te cagas que te cagas pero que te cagas y la puse en un vídeo de pelis sobrevaloradas incluso para eso y la cantidad de personas que la consideran una nueva obra maestra o sea realmente nos da envidia de no verla con esos ojos pero no entiendo la manera de ensalzar esa película sí entiendo que ensalces la actuación que ensalces todo lo técnico que tiene es normal eso una película que está muy bien hecha pero que a lo mejor estamos en lo mismo el no entrar a ella o el sentir que te están contando una película vacía hace que no la valores como otras personas la valoran de verdad que no creo que haya nada que entrar en esa película igual que en las otras sí que os doy la razón de que hay algo en lo que entrar en esta no hay nada en lo que entrar eso es la ABC es que no tiene más es que no hay nada en lo que entrar yo creo que es una película estoy de acuerdo con vosotros tampoco voy a añadir me voy a alargar mucho más pero yo creo que es una película que está hecha pues para lavar lo técnico por eso se tiene la sensación de que es una peli que solamente le gusta o que los que más la defienden a capa y espada son los gafapastas o los más entendidos o los profesionales porque ellos tienen la sensación de ver cosas o de valorar cosas que nosotros los espectadores de a pie quizás pues no tenemos el conocimiento para valorar y que no sabemos poner sobre la mesa pero al final estamos hablando de lo que comentábamos un poco al principio de este podcast es que al final una película el que te guste no te guste no se valora solamente porque has utilizado 100% bien toda la paleta técnica sino por cómo ha funcionado ese uso de paleta técnica para el espectador o sea cómo ha sabido utilizar esos recursos para que el espectador entienda una historia que en este caso pues no es donde más cariño hay entregado o sea la historia está un poquito más ninguneada no tiene simplona es más bien planita y es como una repetición un poco de lo que ya hemos visto en otras muchas películas de sociópatas psicópatas o de gente que pierde un poco su estabilidad mental por X motivos o por X traumas es más de lo mismo lo único que diferencia esta película es la paleta técnica y toda la profesionalidad que hay a su alrededor para pues eso presentarte una peli pues como tiene que ser hecha como tiene que estar hecha luego ya que te guste no es otra cosa eso es a lo que yo siempre voy que ya puede estar perfectamente hecha a nivel técnico pero si a mí no me dice nada pues no me dice nada o sea por mucho que que hayan puesto aquí todo su inteligencia todo ese saber hacer profesional que a mí como espectador se me escapa has dado la clave también tocaron el tema de salud mental que estos años para acá desde que se acabó el tema de que todo era folk horror la salud mental es un tema que si una película lo trata vamos ya por eso solo ya es una película que hay que ya es una obra maestra solo porque toca el tema de la salud mental y en cuanto a lo técnico que parece que aquí los únicos que entienden este tecnicismo son los que han estudiado dirección guión o han estudiado cine y que llevan dos años en la carrera pues yo he estudiado 20 años de interpretación algo tendré que decir también en cuanto a las actuaciones de la gente lo que pasa es que parece que cuando yo hablo de eso tú eres un tío que no entiende de nada porque no sé hablar del campo profundo del foco del eje vertical o del plano lejano o sea quiero decir yo de lo que controlo sobre todo es de interpretación para eso he estado 20 años estudiando interpretación no he llegado a ninguna parte es verdad pero creo que tampoco cualquiera que haya estudiado algo no llegue a ser la persona famosa se le tiene que quitar el conocimiento que tiene y yo lo digo Mia Goza actúa muy bien Mia Goza es buena actriz joder y tanto pero no creo que su cúspide que su interpretación en Pearl sea algo que haya que sacar por encima de la media o sea creo que por ejemplo otra actriz y una película que sé que tú vas a mencionar yo lo dejo aquí si la quieres mencionar luego es Mother y la Jennifer Lawrence en ese momento era el momento cúspide de Jennifer Lawrence porque había hecho juegos del hambre y todo y se la se la se la lapidó de una forma brutal hasta el punto que le dieron un rachi a esta chica y a Mother cuando es una película que tiene mucha más profundidad mejor actuación mejor historia y que también te habla de la salud mental si quieres hablar algo así pasa que no cogió la época en la que eso era lo interesante del cine simplemente lo que se ha conseguido Ty West a pesar de que Pearl me gustó es tener no hype pero sí curiosidad de ver qué pasa con Maxime porque pasar de una peli de terror aunque digan que de terror a un drama y cambiar tanto de registro como con Pearl no sé qué va a ser Maxime no sé si va a tener más de X más de Pearl o si va a ser otra cosa diferente no lo sé pero me da curiosidad de saber un poco hacia dónde va también aunque creo es que X para mí X tenía cierto no sé llámalo llámalo X nunca mejor dicho cierto encanto cierta cierto no sé me parecía una peli muy completa en todos los sentidos y creo que Maxime por lo menos barajaba varias lecturas la industria del porno creo que va a ir y todo eso creo que no va a ser tampoco el tipo de peli que yo encontré en X no sé si quizá oye quizá nos sorprenda perdón es que aprovecho que ha dicho pero tú crees que te hablo muchas veces con Chico pero tú crees que T-West alguien lo tiene en cuenta cuando se habla de Mother de Pearl o de X o Maxime T-West resuena o suena Mía God yo creo que los dos resuena yo creo que se les dio bastante bombo tanto a T-West la gente alababa y hablaba de T-West decían que el director T-West y la actriz y la protagonista Mía God yo creo que los dos estaban bastante ensalzados en ese sentido porque tocaron la tecla adecuada y le dieron con los contactos adecuados eso también también lo creo te voy a poner otro ejemplo a ver si de esto queda más de esto ¿tú crees que T-West está a la altura de que se le alabe como a Jordan Peele Robert Eggers o Ari Aster en el momento que estamos a la de los directores ¿tú crees que T-West suena como ellos? cuando T-West tiene muchas más pelis que ellos yo creo que han intentado que suene como ellos pero que no pero yo creo que se ha intentado por eso sí que yo he tenido una sensación de sobre todo en redes sociales que donde más me muevo yo pues que sí que se le daba bastante nombre se repetía bastantes veces en nombre de T-West como que ya era un alguien pero es verdad que no ha llegado al mismo punto de representación de un Ari Aster o Jordan Peele o los otros ejemplos que has puesto que yo creo que ya tienen ya un estatus alto y ya es decir con dos películas tal ya sabes como que ya le conoces un poco sin embargo T-West es como que ya tiene más películas y todavía no llegas a conocer exactamente por dónde va o qué le gusta hacer porque es que T-West no tiene un sello predefinido digamos que no tiene tiene cosas como The Sacrament luego tiene cosas como La Casa del Diablo luego tiene cosas como The Ink Keepers tiene una secuela de Kevin Fieber tiene y todas son muy diferentes entre sí pero sí qué mala perdón qué mala Ink Keepers que es suya no lo sabía hostia sí sí es suya pues a mí Ink Keepers y La Casa del Diablo sí que me gustan incluso más que Pearl o sea sí que encuentro lo que quiere hacer y yo o sea a mí me gustaba antes de X y de Pearl pero es curioso lo que decís también que pero mira Pearl súper famosa en nuestro círculo pero yo le pregunto a mi padre que no sabe que es Pearl o a mi hermano o incluso a alguien que no esté tan metido en el cine no ha llegado a trascender al nivel de lo que decís de Vitary de Ariaster o del Faro entonces bueno hay como cierto también como ciertas ganas ¿no? de que de que trascienda o de que sea más no sé ya lo digo es que con Pearl yo lo siento mucho pero me ha mentido pero Maxine ojo cuidado a ver Maxine yo Maxine creo que va a tirar mucho más por X de hecho como remarcan las 3X ya me da la sensación de que va a ser una triple X o sea que va a tirar más por X que tirar más por lo que nos presentaron en Pearl que simplemente era una precuela pues para dar origen un poco al personaje ¿no? pues en vez de hacértelo poco a poco y desvelando poco a poco que van a hacer una trilogía pues aquí lo dijeron desde el principio y ya está vamos a hacer 3 una de ellas es para el origen yo creo que mira yo voy a apuesto Maxine se va a aparecer más a Last Night in Soho que a X va a tirar un poco por ahí por la sexualización por un poco la fama va a tirar un poco por la crítica social va a tirar y va a ser una película gamberra entre comillas con su tono de comedia porque la trota será la típica yo estoy ¿sabes? me dedico al porno pero nadie puede conmigo pero en el fondo soy algo más débil de lo que aparento y por eso me vuelvo una psicópata yo creo que va a ir más por ahí no sé a ver bueno yo voy a hacer una confesión de dos películas dos porque tampoco tampoco quiero hablar yo al menos yo muchos días porque no me acuerdo casi pero sé que no me gustaron ni hostias pero nada pero absolutamente nada y sé que a la gente le gustó un montón así que confieso no me gusta Origen Inception la del DiCaprio de los sueños a pesar de que el tema me parece fascinante y que volvemos a lo mismo a nivel visual probablemente su apartado técnico sea magistral pero a mí no me dijo ni fu ni fa o sea al principio me mostró al principio sí que estaba un poco como atrapada interesada pero en el momento que ya pillé cómo funcionaba todo ya pues me parece como más de lo mismo girar y girar y como pretender hacer una película más compleja de lo que es algo parecido a lo que me pasó con Tenet que finalmente me acabó pues incluso aburriendo esa parte magistral y técnica que se supone que se alaba que se alaba tanto y otra que no me que no me gusta nada es La Serpiente y el Acoiris no sé por qué ¿Los Zombies? Wes Craven tío no le gusta ¿en serio? no le gusta o sea es tu Mandy no sé por qué pero si la volví a ver hace pocos años contigo ¿no? ah pero ya la habías visto antes yo creo que sí que ya la había visto ah yo creía que no la habías visto nunca se me hizo tan largo que siento que la he escrito dos veces me encanta tío me encanta tiene ese rollo hipnótico de con esa no sé con esa imagen como el corazón del ángel o pelis de ese rollo que te meten de lleno en ellas tío y con la magia vudú es que tiene un montón de cosas es la Mandy es tu Mandy ese tienes que verlo otra vez la encontraré a ver otra vez pero pero no sé por qué La Serpiente de Alcoiris es que no me acuerdo de nada sé que va de vudú y de droga ya no me acuerdo o sea no me acuerdo de nada es que me aburre me aburre mucho no me gusta no me gusta nada no le pillo no le pillo el rollo y duermo con ella todas las noches oye a ti no te gusta Mandy maravillosa La Serpiente de Alcoiris y de origen que pensáis origen no recuerdo mucho la viene yo creo que la viene el cine cuando la estrenaron o sea que imagínate creo que me entretuvo bastante no puedo decir más porque es que no me acuerdo o sea sinceramente no me acuerdo igual que pelis de ese rollo así tan mainstream como Interester pero tal sí que las tengo más recientes o que se me han quedado más origen recuerdo que las casas giraban que se metían en los sueños con lo de la silla que el final la peonza no sabe si se cae o no y ya está ya pero eso le encanta a la gente pero luego que no les digan quién es un asesino que mata a una familia porque hay unas puertas abiertas hay cámara que no me lo dicen pero en cambio que una peonza gire infinitum ah oh cine Dios mío esa escena de la peonza es cine su puta madre yo no creo que esté tan mal la escena de la peonza yo creo que sí que más o menos se entiende el concepto de que gire infinitamente creo que sí que va a leer un poco de la peli pero bueno a mí simplemente es que se me hizo repetitiva y se me desgastó a mi origen se me desgastó al final de la película hasta la mitad compro pero luego se me desgastó mira a mí me gustaba memento o sea que partí de que Nolan bien la trilogía de Batman bien así que Nolan bien vi origen y dije esto qué coño es qué pollas es esto qué enrevesamiento más tonto me estás contando de sueños dentro de sueños que sí qué fotografía más bonita ahí mira los actores que se han puesto hilos y uno se rompió la pierna dando vueltas en esa escena que la casa gira ay Dios mío cuánto riesgo pero que el hecho de que me pongas al tío de cosas de marcianos a contarle a todo a todo espectador lo que ellos ya putos saben es algo que Nolan es el sello eso te iba a decir pero al final es el meme de Nolan es algo que a ti en particular te molesta te molesta mucho pero creo que es el cliché de Nolan y una una de las cosas más características suyas que tiene que sacar un personaje que explique a los protagonistas lo que ya saben pero que te lo explique a ti como espectador entonces es un recurso que bueno yo no apoyo mucho pero ya me lo tomo más como un meme o como otra cosa y que la película tanto tiene como origen las dos que ha puesto Interestero no lo hace tanto pero lo hace menos pero origen y tiene el típico cliché que a mí me molestó de la barbaridad que es de el de 20 criminales que hablábamos de que todo el mundo sabe lo que tiene que decir en el momento correcto pues origen y tiene tiene el momento de personajes que se van cruzando con otros personajes para que aún acabe la frase del otro me da un porculo me da un porculo de eso están todos ahí super de es que sabemos de que estamos hablando entonces uno empieza la frase la cámara le sigue pero de golpe otro se cruza entonces sigue la cámara ese otro para que acabe la explicación del primero que le ha empezado para que quede todo más de has visto como sabemos de lo que estamos no puedo es cine es que me da por culo no puedo no puedo con esas pelis de Nolan yo siempre digo no me gusta Nolan en realidad me gustan más pelis de Nolan de las que no porque me gusta la trilogía de Batman y me gusta la mente no me gusta Tenet Interestelar y Origen las de ciencia ficción que no entro en ellas porque soy muy fan de la ciencia ficción y me parece que este señor se ha leído dos libros de Carl Sagan y ya se cree que vamos que controla la ciencia ficción como nadie ¿Siete monos de quién es? Doce monos Doce monos Siete monos es de Siete monos era del hermano pequeño del director de Luce Siete monos es de Nolan Oye eso doce joder Es de noventa y pocos Ah vale vale Nolan estaba todavía mamando de la teta de su madre Tenet Tenet sí que la tengo más freja me da mucha rabia que se pase toda la película explicándote las normas de ese mundo las normas de lo que vas a ver pero que luego se la rompa la misma película o sea no recuerdo exactamente pero había varias cosas que te explicaban si esto funciona así por X motivo y a la media hora ese personaje porque se ve los cojones lo hacía de otra manera porque es tan quiere ser tan rebuscada y tan profunda en sí misma y tal y que se cree que eres tonto o sea Tenet Nolan se cree que eres gilipollas y que te va a meter en un bucle infinito de cosas sin sentido y que tú vas a perder tanto el norte que no vas a saber que te está engañando con el guión y eso de Tenet me da mucha rabia porque no lo hace origen tanto que lo recordar no lo hace interés pero si rompes tus propias leyes del universo que me estás enseñando tío que no soy gilipollas no me engañes interés así que lo hace y de forma bastante grave a mi opinión pero bueno Tenet lo hace muy constante interés lo hace en escenas clave que es lo que a mí me molesta origen bueno pasa más de irapercibido no recuerdo tanto quiero decir probablemente pues os lo hará a toquecillos también sí pero pasa más de irapercibido es más útil quizás en esas películas que en Tenet que es como que ya es todo sobre la mesa ya no vamos a disimular ya ya toma ya pa' qué sí sí que es larga y absurda y guaje que mal Tenet que mal que mal muy mal muy mal pero también es una peli que gustó que gustó a una parte y que a otra parte pues nos parece un desastre un desastre catastrófico así que en realidad sí creo que de las dos que he nombrado curiosamente o sea de las tres que he nombrado curiosamente Tenet que es la que menos importancia le iba a dar a priori es la que más polariza a la gente probablemente sí 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 porque origen prácticamente le gustó a todo el mundo y cuando se habla de cine ciencia ficción y estas cosas siempre sale origen siempre sale origen a la palestra por desgracia sí sí más confesiones bicho quiero que cuentes alguna de estas así confesiones de que me gusten o que no de que no de que no funables eso confesiones funables de que no te gusten yo tengo alguna más todavía iba a decir iba a decir la que ya sabéis todos que es It Follows pero paso hasta de mencionarla voy a ir a una peli que a mí me gustó un montón súper odiada no he leído el libro no sé cómo será en comparación al libro a lo mejor alguno de vosotros si lo ha leído es El Cazador de Sueños que está basada en la novela de Stephen King a mí la peli a pesar de que llega a un punto que se vuelve muy lenta y que parece que no pasa nada a mí es una peli que me flipa increíblemente mi recuerdo es fantástico de ella no quiero volver a verla con ella no lo he visto nunca porque como ella se ha leído el libro me da miedo verla pero yo tengo un recuerdo fantástico de esa película sí que es verdad que creo que empieza tan potente con lo de los amigos en la cabaña con el extraterrestre con todo lo que pasa ahí que luego sí que tiende a caer pero yo recuerdo que era no sé maravilloso con el Morgan Freeman y todo eso hace mucho que no la veo si es verdad a lo mejor volver a ver la serie de peligroso pero sí que está suspensa en todos los sitios la mencionas en cualquier lado y a menuda basura que aburrimiento de película y yo la tengo un recuerdo fantástico pues fíjate es curioso yo tengo la sensación como que bastante gente me había comentado que era una buena adaptación decente dentro de lo difícil que siempre adaptar la literatura de Stephen King pero la verdad es que nunca me animé a verla porque a mí el libro me gusta muchísimo me parece también pues yo no sé si era Stephen King Coca entonces o no pero me parece una fumada maravillosa entonces si no era Stephen King Coca sería marihuana pero me parece un fumadón maravilloso al menos el libro me lo pasé muy 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 bien con toda esa entrada y salida de los extraterrestres que creo que es lo que más así recuerdo algún día la podemos ver a ver sí me da miedo pero sí 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 20 añitos tiene ya la peli están comentando solo dice y otra peli mira ahora que hemos dicho Stephen King otra peli que a todo el mundo le gusta y es justamente a mí no tanto o sea sí que la disfruto y sí que la puedo ver y me gustan los conceptos y me gusta lo que no se ve justo pero la niebla de 2006 es una película que me revienta la vez que la veo me parece más absurda hostia sí sí cómo se comportan la absurda cómo se comportan alguna manera algún gesto de peli de serie B de los 80 cada vez me parece peor o sea es una peli que no la veas más porque le sacas más putos defectos luego el concepto y el final me parece maravilloso y algunas cosas que pasan sí pero sí que es una peli que cada vez que la veo más por culo me da y he decidido no volver a ver qué fuerte qué fuerte nos compramos hasta el tener música de esa película yo tengo la banda sonora y lloro pero bueno también es verdad que corresponde más o menos a la escena final es lo que te viene a la cabeza bueno la escena final yo creo que hay pero por eso me jode porque tiene una banda sonora que es la hostia tiene o sea tiene todo para no ser tan putamente absurdo en algunos momentos la escena del que se meten en el garaje y salen es que no sé vamos duros con King hoy vamos ahí a darle al King fuerte y de hecho que casi no casi todas pero muchísimas adaptaciones sí que me gustan ¿la serie te gustó? la serie de la niebla no la he visto vale nosotros la aceptamos y nos la cancelaron y la verdad que estaba bastante bien nos gustó bastante y la cancelaron qué guay o sea qué guay qué putada defiende la niebla mujer no tenía la serie nada que ver con la peli eran historias paralelas de un supermercado un centro comercial no un supermercado como en la peli compartía pero también había gente que estaba en las iglesias o sea compartían un poco el universo con la niebla pero no pero no tenía nada que ver con la peli a mí la peli me gusta pero también entiendo me gusta mucho pero entiendo esa parte un poco de serie B y cutrona o incluso de telefilm que se respira constantemente y es verdad que para mí es parte un poco también del encanto y quizás me fijo más en toda la parte de historia colectiva que se genera alrededor como alguien es capaz de manipular sin querer o queriendo en este caso a todo el resto para que piensen en una opción o barajen una opción que para nada ellos se hubieran barajado según las personalidades que hemos conocido y esa la mujer esta que dice que básicamente todo es por Dios es como un castigo de Dios o bueno se enreda bastante con el tema de la religión y al final muchos de ellos de los que están en ese supermercado atrapados acaban no creyendo lo que dice ella sino convirtiéndose en adeptos prácticamente de una secta incluso sacrifican al resto al militar lo matan no quería hacer spoiler pero sacrifican a gente por unas convicciones que llevan creyendo en ellas dos horas o menos entonces me parece muy interesante ese concepto de cómo la gente cambia o se adapta para sobrevivir para mal y luego también para bien con todo el sacrificio un poco final que hacen por los protagonistas que salen del supermercado con el coche yo les hago un poco como ese punto un poco más profundo pero es verdad que la puesta en escena y la estética que tiene pues es más cutrona que otra cosa totalmente yo voy a decir dos pero que no voy a no voy a comentarlas solo las quiero dejar en el aire por dejar los títulos y por qué no voy a hablar de ellas El resplandor y Silent Hill y las dos por los mismos motivos una porque es verdad El resplandor porque me guíe el libro entonces no puedo ser objetivo con la película aunque solo hablando de la película sí que tengo bastantes quejas en el sentido de que volvemos a lo de antes es que no sale el asesino de Open House bueno y el resplandor no sabe ni quién es el furro que está haciendo la mamada no sabes quién es la señora de la bañera no sabes ni por qué en siete días Jack se vuelve loco no sabes quién es Tony no sabes nada y te da igual entonces por eso me parece tan hipócrita eso de que no sale el asesino parece muy hipócrita porque la gente la mayoría de pelis que tanto le gustan no sabe la mayoría de los contextos y le da igual por eso pero el resplandor no la voy a criticar porque además de esos pequeños detalles de que la peli nos explican lo voy a comprar con el libro y no me parece justo en esto que estamos hablando ahora de esto y Siren Hill lo mismo no me parece justo hablar mal de Siren Hill porque la comparo con el videojuego y con los fuegos entonces todo lo que sea comparar no me parece justo porque hablamos solo intrínsecamente de lo que es la película entonces a todos no le apoya esto pero me apetecía decirlo en voz alta pero la que sí que vista más de una vez y que de verdad me parece una película mierda morrida coñazo que de verdad que entiendo que la gente en los 70 se metía droga pero hasta las heridas abiertas de las uñas o sea tenían un padrastro y se metían el SD ahí yo lo entiendo pero que un pad con una motosierra una familia deforme y un baile al final que hoy sería viral en TikTok se haya vuelto una de las películas más famosas y más hitos del cine de terror yo lo siento no lo entiendo y es la matanza de Texas o sea me parece una de las truños más gordos más que Evil Dead o sea me parece peor Evil Dead aún le encuentro el encanto del terror comedia y de la tontería del bajo presupuesto pero la matanza de Texas no parece un coñazo aburrido lenta tonta soporífera no puedo parece horrenda 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 ahí no coincidimos nada lo sé a mí me gusta mucho será de esas películas clásicas que más defiendo además la vi hace poquito la tengo bastante fresca a nivel de sensaciones y a mí me parece tan turbia y tan sucia que realmente sí que veo sí que siento que es una película de terror muy bien hecha y muy bien pensada yo sí que creo que está muy bien montada muy bien dirigida hay escenas que todavía y se cuenta que todavía me acuerdo no sé si es de las primeras veces que él aparece en esa puerta así un poquito alejada y los protagonistas la veían o sea cómo está hecha esa escena bueno aparte se pasa toda la película llamando a Kirk y es verdad que con eso nos echamos cuatro risas las cuatro o cinco personas que estábamos viendo la peri pero curiosamente de los cuatro que estábamos viéndola creo que solamente me gustó a mí y a Antonio a vosotros dos nos gustó a mí y a Borja y a Antonio sí también le gustó pero bueno fuimos 50-50 de unos aburridísimos y los otros flipando con es cine es cine es curioso creo que ha envejecido o sea creo que su problema es que hoy en día a la vez es que ha envejecido mal que a nivel de ritmo se asienta se ha perdido obviamente pero sí que creo que considera esa mal rollo ese no sé si es la fotografía de los 70 me pasa mucho cuando veo la última casa de izquierda cuando veo la profecía cuando veo ese tipo de peli siento que tienen algo siniestro que no tienen hoy en día y la mandanza de Texas a mi me gusta ese concepto siniestro de las 70 joder las polinas tienen ojos la última casa de izquierda es Piyorkrave hay un montón pero esta en concreto no pues tienes comparten yo también creo ese punto de turbiedad y de suciedad sí, sí sí, creo que sí lo tiene o sea, repito creo que a nivel de ritmo se adolece mucho pero hostias, tío no sé también el ritmo va hasta la velocidad que el de la Kirk creo que es el de la silla no, el de la silla de ruedas David creo que se llamaba el de la silla de ruedas intentando huir con la silla por el campo o sea, ese ritmo va a la peli o sea, sabes que dices no, es que no vas a ninguna parte no me molesta ese ritmo así no me molesta a mí en esta concretamente sí no es el ritmo se volvió soporífero es que fue otra cosa no es aburrido no es el ritmo lento es soporífero es que no pude es que no pude no me entró bueno no pasa nada hemos hablado de las típicas pelis así más mainstream títulos ah no súper conocidos más conocidos yo creo que más representativos para esto que estamos comentando hoy de polarizar y de dividir a la gente una de ellas así más o menos de las recientes es La pasión de Cristo que creo que también es una que o gusta o no gusta y que además la gente se cegó mucho y se enfocó mucho en es un hecho histórico o no yo creo que ya a partir de la base de ver una película pensando que lo que te van a contar es un hecho histórico o no que ahí ya se crea el debate entonces ya obviamente ya tienes división de la gente y división de opiniones porque cada uno lo va a ver desde un punto de vista distinto pero te diría que yo jamás he conocido a nadie que no le guste la versión de vista que no le guste que no le guste mira nuestra reseña le gusta a todo el mundo había muchísima gente que no le gustaba porque era un hecho histórico no pero criticaban yo había visto sobre todo la parte la gente creyente o más así que se escandalice por la violencia gráfica a lo mejor más tirando pues eso les recuerdo mucha crítica por parte del sector católico pero no más o sea no mucho más o sea a nivel público general yo creo que tiene bastante aceptación por todo el mundo en nuestro vídeo que es lo que comenta síncope lo que la polémica que hubo con los católicos fue que yo dije que era ciencia ficción eso fue la polémica que yo dije ciencia ficción y ellos me criticaron todos como puedes decir que la imagen de Jesús es ficción eso fue la polémica que no que no les gustara la peli no sé yo sí que tengo la sensación siempre que es una peli que es una peli que divide bastante debido a eso que se ha sentido siempre como una violencia gratuita que no tenía ningún sentido representar la pasión de Cristo desde ese punto de vista tan violenta y luego por supuesto la división que hay entre creyentes no creyentes unos se interpretan que es un personaje que ha existido realmente y por lo tanto está narrando un hecho histórico y otros que simplemente es ciencia ficción yo creo que es una peli que está rodeada de polémica la mire es cuando la mire y rodeada de de un lado o de otro pero quizás es verdad que también pensando tengo más la sensación de conocer a más gente que le gusta que a gente que no le que no le gusta pero sí que creo que es una peli que dividió muchísimo a la audiencia y al público es que me vienes con Mel Gibson y pienso en la pasión de Cristo y Apocalipto estás también por el mismo motivo por lo que dices tú por si es histórica o no es histórica pero además a la pasión se le añadía la violencia y la explicitud de unas escenas que de verdad que a mí se me hacen también muy duras y estoy muy acostumbrada a ver Gore muy realista y a ver escenas muy violentas y muy truculentas y la pasión se me hace muy dura muchísimo parece tremenda entonces creo que esa parte de la violencia gratuita que se la llamó así que yo no pienso que tenga una violencia gratuita pienso que realmente es el relato de la pasión de Cristo es así tan cual lo vemos y tan cual lo hizo Mel Gibson sin suavizar absolutamente nada creo que esa parte es la parte que más lo dividió porque la gente no necesitaba ver o no creían necesitar ver tanta violencia para disfrutar de la película yo creo que no esperaban que iban a ver tanto yo creo que sí hombre la película que más es la película más gente ha matado en la vida real si no la única pero sí 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 bueno estaría también la de perdón iba a hacer un chiste que Twitch no le gusta a este y a tu canal iba a hacer un chiste de la peli de Batman no lo hagas no vale vale que lo del rigor histórico ahora ha pasado un montón con la peli de Napoleón no la he visto pero tampoco sí que hay gente súper enfadada porque Ridley Scott ha hecho una peli de Napoleón en la que pasan cosas súper espectaculares hay muchas explosiones las batallas son épicas pero que no corresponden a la época que no tiene un rigor histórico entonces ha dividido mucho a la gente por lo que he leído por ahí yo quería ir a ver una peli de Napoleón y no he visto una peli de Napoleón históricamente fiel luego hay gente yo he vuelto al cine a ver una puta peli a pasármelo bien y me lo he pasado bien os quería preguntar en este tipo de pelis cuando vais a ver una película iba a decir al cine pero donde sea ya hoy en día ¿qué buscáis? o sea si vais a ver una peli por ejemplo un personaje histórico que os guste que os guste por poner un ejemplo más extremo no sé por ejemplo Hitler Rotten que te gusta Hitler te iba a decir que depende claro yo puedo ver películas como El vendimiento o Valkyria con Tom Cruise que tienen ciertas licencias aunque son históricamente bastante acertadas con muchas licencias y ahí sí que espero eso pues cierta seriedad a la hora de contarme lo que ocurrió pero luego me pones películas como ¿Quién cortó la picha de Hitler? una cosa así o una peli que salió en Netflix que era Hitler que aparecía en la época moderna que hacía un Hitler paródico también te lo compro pero yo quiero saber que esa película va a ser algo ¿sabes? con licencias 300 o sea yo mi 300 me encanta porque entiendo las licencias me parece fantástico que me cuentas la historia de 300 con rigor histórico pues también te lo voy a comprar pero a mí me gusta previamente ya ir con la mentalidad de saber que voy a ver si me lo encuentro de golpe tiene que ser muy buena la peli para que no me diga joder tío ya se han inventado todo quizás es lo que le ha pasado justo a Napoleón que se ha vendido casi como una especie de biopic y la gente se ha encontrado otra cosa que no se esperaba mira perdón perdón por cortar han dicho en el chat malditos bastardos no me gustó a mí malditos bastardos y fue por esto mira justamente que gran ejemplo la vi ya sé que era Tarantino pero no sé yo no lo sabía yo cuando la vi no sabía nada solo sabía que iba de nazis no sabía no sabías que era de Tarantino no sabía nada no sabía nada yo la vi empezando con la peli de nazis ya está y me encontré lo que me encontré y no entré en la película porque yo venía con otro concepto no se salió cerca de películas como eso como Valkyrie hay cosas de estas o yo las vi muy seguidas pero sé que no entre malditos bastardos porque la representación de los nazis y de Hitler y todo aquello no me gustó sí 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 yo creo que por ejemplo el tema de los nazis o de la segunda guerra mundial ya ha sido algo tan manoseado y tan ha hecho ciencia ficción se ha hecho un montón de cosas o sea creo que ya casi cuando vas a ver una peli de la segunda guerra mundial de nazis o de lo que sea casi lo que menos esperas es rigor histórico yo por lo menos depende supongo no sé yo es que siempre que voy a ver una película espero ver una película no un documental entonces para mí es tan sencillo para mí es tan sencillo como es claro claro yo iba a ir yo iba a ir por ahí yo iba a ir por ahí también estoy con rote de que es importante saber que vas a ver si te venden la biografía de Freddie Mercury que Freddie Mercury no se vaya al espacio a matar a Jason X pero sí que que se hagan por ejemplo lo de Napoleón me lo puedo imaginar lo que es cosas que no han pasado o algún tipo de romance no sé no lo he visto ya repito pero sí que no creo que me moleste a mí ese tipo de cosas igual que si por ejemplo pues la pasión de Cristo que como dice Rotten puede ser más o menos ciencia ficción pero si tú te coges por ejemplo la historia y me la pones más violenta o la licencia que tomas es que aparezca el diablo en una esquina vestido de bebé a mí eso no me va a molestar porque no sé esto claro que no 100% real a los cristianos a los católicos tampoco porque el diablo toma múltiples formas hasta la más inocente cierto así te lo enseñan como se nota quien ha ido quien ha estudiado el diablo toma múltiples formas confesaos maldita sea por cierto ahora que estamos hablando de ciencia ficción hay una peli que se supone que revolucionó la ciencia ficción y el terror hace unos años y cuando la vi casi me cago encima por no decir que la tuve mucha manía mucho tiempo y que partía de una premisa bastante interesante y que te podía sentir más o menos a lo mejor identificado en algún momento pero que va hacia un sitio que yo todavía no la he entendido y quiero que a ver si me la podéis explicar sobre todo el significado de la película o lo que quiere transmitir porque creo que la peli tiene un mensaje y no sabe darlo es Vivarium ¿vale? ¡Oh! ¿Veis? ahí está ahí está ese es lo que yo quería recibir ¿no? de sacar Vivarium me acordaba me acordaba para nada de Vivarium hostia la tecla ¿cuándo? o sea ¿en qué momento esa película tiene algún tipo de sentido y cuándo lo empieza a perder? es una pareja bueno creo que la habéis visto seguro es una pareja que está buscando una casa se va a un barrio idílico casi prefabricado de viviendas todas iguales y una vez que están allí no pueden salir se meten a una casa y a partir de ahí yo no sé ni qué pasa pero ni me acuerdo cómo termina pero me da igual o sea tremendo mojón de película sobrevaloradísima en su momento no podías hablar mal de Vivarium todo el mundo la aclamaba y no lo entiendo a ver si me lo explicáis vosotros que soy gente que sabe decir ¿sabes lo que le pasa a esa película? una escena solo tiene una escena buena que ahora mismo ni siquiera la recuerdo pero sé que la del cubo eso es solo sé que tiene una escena buena esa película bueno y me acordaba tampoco solo tiene eso no tiene otra cosa nada más que es que hasta las interpretaciones son horrendas y ese niño ese puto niño ¿de dónde la han sacado? ya 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 había un niño coño el niño mal rollero y les aparece un hijo de repente y crece en su vida y se vuelve lo aloja el hijo de puta ¿no? ¡Mirda! el niño galletado es que es una pedrada ¿hacia dónde iba dirigida esa película? es una película que tiene el mismo mensaje que iré ser jez con la estética del cubo y mal actuada o sea que es que encima mira que a mí es verdad que a mí el actor el Jesse la red social nunca me ha parecido un buen actor ella más o menos ella sí que creo que algo bueno ha hecho no es Maika Monroe es la ¿no es la de Green Room? Emma es la de Green Room sí es la de Green Room sí 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 es la de Green Room por eso digo creo que esta chica sí que tiene bases pero juntos me parece que no tiene ninguna química en pantalla que eso ya ya jodía la película entera el guión era rebuscado para hablarte de la paternidad y del miedo a la paternidad con un montón de eso con un montón de conceptos como gustó origen voy a hacer algo parecido aquí y ya está y tiene solo la fotografía y dos actores que en ese momento pues a la gente le gustaban ya está y es la mezcla para que todo el mundo diga es un peliculón que no tenéis ni idea nadie se acuerda de Green Room nadie nadie se acuerda de esa peli un póster guapísimo eso sí un pósterazo pero ya está mojón mojón no me acordaba para nada cuando la has dicho así como hostia ya te digo que decepción que bajón de película no sé si llega a tener mucha expectativa o no por ella pero es verdad que viendo el póster y el título y tal pues bueno podía tener esperanzas y alicientes sí sí para nada para nada yo me imaginaba por lo que leía por ahí que era alguna peli tipo era una especie de coherence era una especie de movida que te cuestione la realidad hasta el extremo y lo que es una gilipollas como un templo como un templo como un templo pero lo que tiene el barrio a ver todas las caras le parecen ya está no tiene más no tiene más es eso es eso no sé ni dónde la estrenaron creo que fue alguna plataforma tocha porque si no se habló mucho de ella por aquel momento ah pues yo pensaba que iba a decir que era Netflix ah pues pensaba que fue a Prime o algo así quizás salió a ver muchas veces Prime y Filming con la HBO ojo pero ahí mi Filming comparten pelis más de una vez quizás Prime la estrenó y luego se quedó en Filming porque yo sé que la vimos en Filming pero quizás salió en Prime primero no te lo discuto porque sí que es verdad que tuvo mucho boom esa peli pero ¿sabes por qué tuvo el boom? porque los de Sitchas porque eso es una cosa que pasa mucho si en Sitchas la ven y la alaban todos los que van a Sitchas porque es que hemos ido a un festival de Sitchas y ahí hemos visto la película dos meses antes que tú pues ya está lo que digan ellos es lo que va es verdad son unos un 90% del que va a Sitchas va para decir que habéis visto la película dos meses antes va para decir que ha ido a Sitchas y aparte pero no sé si fue Hermana Muerte o cuál fue que la vieron en Sitchas cuando ya se veía más gente en Netflix y alguna que ya había visto el mundo y ellos la vieron en Sitchas y la queja de Twitter fue es que yo voy a Sitchas a verla y la gente ya la está viendo o sea se cabrea porque yo quiero ser yo quiero ser el protagonista que lo ha visto antes y hacer mi crítica en Twitter o en mi blog ya está repetimos esto no es la mayoría que va a Sitchas 90% soy la mayoría estamos generalizando no creo que sea la mayoría no pero sí que hay un hay un porcentaje sois el 90% de los que estáis en redes que vais a Sitchas luego no es no es el 90% de la gente que está aquí obviamente porque no todos son unos gafapastas que están en Twitter publicando todo lo que piensan de las pelis y que todo el mundo tiene que darles like y si no es que no entiendes de ti no hablo de eso hablo del 90% de los que publican en Twitter un año antes quedan 365 días para ir a Sitchas eso es a lo que refiero esa gente son los que alaban las pelis todas porque han ido han conocido al director porque han conocido a un actor porque han estado aquí porque quieren que los inviten a otro nuevo evento porque son amigos de la distribuidora de lo que sea y alaban las pelis cuando luego salen la gente dice es un puto truño y ellos al año siguiente dicen sí que fue un truño esta película cuando hace un par de años cabrones serían los primeros que estabais alabándolas y Vivarium se ha olvidado a todo el mundo de esa película no no después de poner para ir a Sitches ya nunca podremos ir a Sitches para nada ni para público ni para presentar nada porque está ya después no vamos a poder bueno nosotros ya hemos ido fuimos y era todo todo gente con macbooks en los nosotros no hemos ido o sea hemos ido pero no hemos ido al festival o sea fuimos a la ciudad durante el festival pero no entramos en ninguna sala está bien a ver un poco a ver cómo era el ambiente bueno pero pasando pasando de Sitches que no es el tema ¿qué más tenéis por ahí? yo veis que ya después de Vivarium no muy bien muy bien Vivarium así la sorpresa del podcast no me la esperaba ya leo aquí cuatro que tengo apuntadas y ya pues no no sé yo sí que tengo yo sí que tengo por ejemplo pues se me ha ido es que ahorita hablamos de Vivarium me ha venido una y ahora se me ha ido se me ha ido se me ha ido la cabeza yo sé con cuál hay que acabar ¿con cuál? esto no lo voy a decir cuando acabamos dentro de unos minutillos queda media hora bueno queda pues eso media hora vale 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 es que mientras hablamos de Vivarium me ha venido una a la cabeza y se me ha ido se me ha ido lo que digo hostia ahora hablaré hablaré de esta y se me ha ido se me ha ido la castaña totalmente totalmente pero bueno ¿qué tal la sociedad de la nieve? ¿la has visto? no nosotros tampoco ¿en qué posición nos pone eso? yo tampoco pues no sé yo voy a ser ya que hablamos yo voy a ser sincera la verdad que a mí la película de Vivarium me gusta un montón y me cuesta mucho verla la he visto yo creo que dos veces en mi vida y las dos veces le he pasado tremendamente mal no viendo la peli solo sino bastantes bastantes días después es un caso que me llega a darme y me pone los pelos de punta y la verdad es que me cuesta mucho ver la sociedad de la nieve precisamente por eso no por todo el mamoneo que hay por redes de si es mejor de si era necesario hacerla de si es un remake ah también hablan de eso que faltan mujeres en la película porque el caso real fue así no sé vamos bueno no importa eso es lo que menos lo que menos he leído es más la comparación y intentar poner una superior a la otra ¿no? pues eso no la veo porque el caso ya la verdad es que me perturba mucho y la veré pero es como hago su story la veré cuando emocionalmente y de coco esté preparada para volver a ver lo que sé que voy a ver lo que ya vi en Vivarium un par de veces y me buf y me destrozó yo tengo que confesar que me pasa como resplandor yo es que leí Viven y luego me vi la peli y claro me dio una decepción brutal porque la peli no hace ni el 10% de representación de lo que el libro te cuenta entonces la sociedad de la nieve directamente me da pereza no me da nada ya sé cómo es la historia o sea para qué quiero volver a vivirla otra vez si ya me la sé ya está no necesito a mí me da esto igual me da una pereza pero no sé por qué es esas pelis que la ves y dices sé que la voy a ver y seguramente me guste y me meta en la peli y me 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 haga sentir cosas pero me da una pereza ponerla no sé por qué no sé si es por que quizá está como todo el mundo hablando de ella y estoy saturado de la sociedad de la nieve tanto que me da pereza o sea inconscientemente no a propósito es de esas que a lo mejor me veo de aquí a un año y me la pongo y digo guapo se ha estado guapa la verdad y ya está pongo un tweet yo probablemente haga lo mismo vale mira yo tengo tengo una que a vosotros os gusta y que yo canto más mira que no me disgustó pero cuanto más pienso en ella menos me gusta o sea es eso que es una peli que cuanto más la voy recordando más le bajo la nota y es de The Stream o sea yo sé que o sea entiendo el punto de la peli y tal la comedia el influencer y tal pero hemos visto tantas de ese estilo que a mí The Stream se me hizo pelota o sea sé que cuando la vi dije pues bueno pues bueno pues sin más terror comedia del que está tan de moda el temática FunFutas a mí siempre me funciona que sé que fallaba en algún momento luego la chica monstruo aunque luego salía en VHS a mí nunca me hizo gracia me sobró en la película pero es una peli que cuanto más pienso en The Stream menos más malos recuerdos me viene de ella me parece una película hecha para el que no es fan del FunFutas es una película creo que está hecha para enganchar a gente que no es fan del género a que le guste no sé si diría tanto como eso es verdad que es una peli que tiene también sus fallos yo también los reconozco y que a mí pues me gustó pero tampoco es de esas que me pasará a la historia a la historia por los siglos de los siglos quiero decir porque he dicho algo religioso otra vez ha sido mencionar la pasión de Cristo y se ha ido ya está sí, sí me he cruzado sí, la puse en el top bastante alto creo que con la otra con la de ¿sabes, no? ¿con Daska? con Daska no, que va no creo ni que fueran del mismo año no está pero tenía la sensación de que las puse en el mismo puesto porque para ser un terror comedia que a mí no me funciona me funcionó me funcionó me funcionó bastante a pesar de que había cosas que no me gustaban pero yo sí que creo que es bastante puro menos ciertos fallos con el formato y que no es una película para empezar ni para enganchar a la gente al formato pero lo hizo bueno se ha quedado se ha quedado también un poco ahí no sé yo creo que también es lo que tú has dicho se estrenó en Sitges me parece y ahí es cuando se ha empezado a dar a conocer pero que no ha ido más allá de estrenarse en Filmin por poner un ejemplo fácil no sé no, pero creo que sí que es de esas pelis que para ser el género que es gustó a más gente de la que habitualmente suele gustar sí, eso sí es verdad pero porque es facilona en el sentido del terror comedia por el personaje por eso yo creo que simplemente por eso no tanto por el formato me da a mí la sensación creo que la película tiene un formato que un poco natural me da la sensación pero también también porque está muy bien montada o sea es una locura que eso lo haga solo un pibe o dos dos personas creo que es él y la mujer o la hermana no sé qué o sea tiene un mérito que flipas no la voy a suspender nunca obviamente pero que sí que es verdad que cuanto más pienso menos me gusta le puse un ocho en su momento y quizás con los recuerdos lo ha bajado al seis o sea siempre la probaré pero cuanto más pienso en ella más me rechazo a mí desde luego en ese momento compartí los puestos pero ahora y viéndolas más veces para mí Dascam es bastante superior a esta o al menos me gusta más no os quiero decir tampoco que superior sino que me gusta más porque para mí es mucho más arriesgada Dascam que desde String que es un poquito más voy a asegurar ¿no? con la y ten arriesgada Dascam ¿eh? y ten arriesgada Dascam no se ve una mierda nada más que poner una protagonista así es cubrir es correr un riesgo tremendo yo eso lo valoro mucho el riesgo y la valentía en el cine lo valoro un montón y además si luego ofrecen esa locura a lo de The Waters que quiero decir que te tratan un montón de cosas que no sabes ni por dónde meter el aire pues a mí me compró entonces para mí con el paso del tiempo sí que es verdad que valoro bastante más el recuerdo que tengo de Dascam que de The String gustándome también de The String ya me he acordado cuál era perdón la película que quería comentaros porque sé que a los tres dentro o sea la película nos cambió la vida pero sí que nos gustó a los tres y que esta sí que tuvo mucha polarización a ver el hoyo el hoyo creo que gustó bastante a todo el mundo ¿no? sí yo también iba no lo recuerdo yo nada así el hoyo lo que no fuertemente en Netflix porque creo que gustó bastante a la gente ¿no? yo creo que porque se hizo muy viral una película española tan diferente pero el hecho de todo el hecho de que no te explique en el final el hecho de toda la sensación de crítica social que cada uno vio una cosa distinta de esa película gente que vio más temática política gente que vio más temática de otro más filosófica esa polarización de que cada uno vio un concepto distinto en el hoyo que nunca se llega a explicar las actuaciones y creo que la apuesta de la escena creo que jamás nadie se va a quejar pero sí que creo que es una peli que tuvo mucha división de público pero por el final ¿no creéis que es por el final? que solamente lo que dividió al público era el final la interpretación de ese final o si nos gustó el final o no porque yo hubiera hecho otro final totalmente distinto que el que hicieron no me terminó de convencer y no me dejó ahí como el buen café con ese sabor de boca después de una buena comida creo que más la gente se sintió dividida y se sintió un poco así comentada la película en debate por el final no tanto por si se gustó o no creo que también al volverse tan viral y estrenarse en Netflix el que no tenga un final claro porque es un final bastante ambiguo al final es muy interpretativo puedes inventarte tú la historia que quieras con el final y tiene tantas lecturas y es a la vez que es simple es tan compleja que el gran público que es el que llegó a ver el hoyo en Netflix y por eso se hizo viral creo que tampoco supo como entender que la película no tuviese justo es un cierre perfecto un final cerrado que dejase a tanta interpretación ahí sí que divide bastante de hecho es curioso cuando le hicimos vídeo había un montón de gente describiendo cómo él había entendido la película o cómo ella había entendido la película y no tenía nada que ver con tu visión o con lo que creías eso es muy bonito creo sí 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 a mí me gustó mucha gente se quejó justo de eso que no tenía el final cerradito que querían con explicación claro sí 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 total pues quería que habría más más de esto sabía que a los tres no se les ha gustado pero sí que quería que mi sensación con el hoyo es que hubo mucha división a diario incluso tú hablas del hoyo y mira en el chat mismo ya he leído gente de a mí no me gustó el final fue raro no la valoro tanto gente que sí que le gustó mucho que en general le gustó pero que ya te digo no sé creía que cuando hablando de Vivarium me ha venido el hoyo no sé por qué sí sí bueno yo creo que ya es momento sí porque a Rotten ya lo siento como ¿cuál hay que hablar? que ha dicho 5 pero que quiere acabar con una peli espera espera antes de que termine solo quiero reivindicar una peli que la tenía aquí abajo y no la he visto pero una que quiero ¿cómo decir? está muy recomendada pero ensalzar de alguna manera es una peli que salió hace 12 años y que si se hubiese estrenado en 2020 por ejemplo hubiera sido una obra maestra del cine de terror Lords of Salem de Rob Zombie es una peli que todo gracias gracias es una peli que a todo el mundo le tiene un asco horrible por salir en 2012 cuando ese tipo de películas no se llevaban nada películas tan tan flipadas en sí mismas tan de de no dejarte claro lo que vas a ver y lo que vas a entender películas que te van a hacer pensar que te van a decir ¿qué estoy viendo? ¿a dónde van los personajes? ¿qué me estás contando? ¿por qué la música? ¿por qué por qué están haciendo lo que están haciendo? es un sueño que es real ¿por qué es tan lenta? este error elevado no existía en 2012 gracias gracias y repito si hubiera salido en 2020 esa peli hubiera sido una puta hostia la mejor película de los últimos 10 años y tiene por ejemplo el film a fin y te está suspensa sí no sabía que estaba suspensa pero bueno podría imaginarlo totalmente creo que hubiese sido creo que hubiese sido la nueva clímax en cierto modo exacto exacto sí qué escenas más jodidas tiene la escena del parto y todo aquello ojo eh es que es muy videoclipero Rob Zombie en su forma de hacer y a la vez es muy diferente a las pelis de Rob Zombie que conocemos Halloween La casa de los mil cadáveres esta es como que está muy muy meditado todo no quiero decir que las demás no estén meditadas pero esta es gamberra y meditada hay una ambición ahí tan rara que me gusta mucho tiene como mucho que contar Rob Zombie de esta película como muy pensada muy meditada así que es cierto hostia muy bien bicho tío muy bien muy bien peliculón claro que sí y esta sí que es verdad que a la gente no le gusta no le gusta a casi nadie a casi nadie a muy poquita gente cada vez que la nombras en algún vídeo la ponen a parir wow muy bien lo recito que es porque salió en un momento salió en una época en la que no tenía que haber salido y que al serismo un zombie como que también es una persona que la gente le tiene mucha manía ¿ah sí? sí ¿tú crees? hay mucha gente que cree que esa mujer solo sirve para ser la mujer de Rob Zombie para poner el cuerpazo que tiene pero que a nivel de actuación sobra por todas partes es que cualquier esta película que requiere no a la baby ¿sabes? no requiere a a esa loca requiere otro perfil requiere otro perfil y que ella me parece lo da perfectamente porque sabe hacer igual que en Halloween yo creo que hay un papel que la madre de Halloween más serio más responsable y en este con la profundidad de la peli que creo que la mujer sí que lo borda yo también creo que no creo que estéis solo por ser la mujer de Rob Zombie que también bueno es un musa y cada director puede tener la musa que le dé la gana y punto ¿no? creo que empezando y que también hace una actuación muy diferente a la casa de los mil cadáveres totalmente diferente totalmente además se le pega mucho el semblante así frío como que le pasa como que así tan tan oscura ella misma ¿no? tan tan rara sí 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 o sea no sé y me jode especialmente porque si mucha gente la viese ahora mismo diría oh qué peliculón pues te jode sí dirían porque tiene esas típicas escenas y esa estética de decir es cine sí sí ya te digo hubiese sido la nueva Clímax sí sí el uso de los neones de los colores de el pasillo ese con tan tan el pasillo tan largo con la cruz roja al final de la puerta el maquillaje la ropa la estética de la película es que tiene un montón de todo es la vestimenta es que está muy cuidado todo todo los colores las ropas que lleva tiene un tono suspiria incluso esta peli es que el tema el tema más de brujas sí 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 muy bien muy bien ostia que bueno las vestidas tan tan repelentes y tan raras es que tiene un montón de cosas los sueños hay con el rollo demoníaco no sé el final en el teatro tantas cosas es decir el teatro es lo que yo estaba con espectáculos tiene Lovecraft tiene todo peliculón peliculón muy bien nunca habíamos hablado de esta peli nunca había salido nunca había salido nos están llamando gafopastas ahora en el chat hijoputa yo solo dejo ahí dicho que es porque he tocado probar un video antes exactamente sí 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 le hemos criticado le hemos criticado seguramente y ya está bueno pues ahora sí venga vamos a acabar con la chicha con algo que yo creo que parte del público ya lo he leído un par de veces por ahí por los comentarios quieren que hablemos y bueno claro que sí es la más reciente que tenemos un poco así que nos posicionamos no los tres de acuerdo en una misma causa en una misma película y se trata de 74 milímetros hoy milímetros ya centímetros 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 es que no lo sabéis pero antes de empezar el directo ha dicho 74 centímetros ahora son 74 milímetros dentro de nada serán 74 piedras en el bolsillo es que no lo sabemos y 7 monos también estoy hoy 74 monos con las medidas tío fatal bueno pues 74 minutos una película que reseñamos hace poco en el canal mejor dicho un documental porque esto sí que es un documental y eso pues que lo recomendamos y que Bicho decidió ver con su comunidad y que creo que bueno porque se aburrieron bastante voy a contar que estoy bien Bicho Bicho 14 aquí donde le tenéis vuestro Bichote Bichote para que esto esto que sepáis qué tipo de persona estáis siguiendo para que sepáis a qué tipo de persona tenéis cerca este señor me hizo una raid en forma de bullying me envió para nada para nada a 54 Bichajos me los trajo y en fin algunos eran de nuestra comunidad también algunos compartidos a reírse de mí a decirme que vaya mierda película habían visto por mi culpa todos encabezados por este señor mira mira están con el estandarte están confesando en el chat fue idea nuestra o sea fue el cabecilla estaba en el chat acabamos de verla y dije bueno yo no digo nada pero os dejo con Rotten que le ha gustado mucho ¿vale? digo yo no digo nada si queréis decirle lo que os ha parecido la película se lo decís yo no me hago responsable pero tremenda mierda y cerré el directo y cerré la raid que cabrón lo que pasó después yo no puedo yo no es lo que pensaba no no ahora ya fuera de broma respecto a esto que muy gracioso no pero mira pues a raíz de lo que he dicho la verdad que llegaron de la comunidad de bicho a mi directo y fueron maravillosos me dijeron que se habían aburrido que no se había gustado todo eso es verdad pero para que veáis y aprendáis un poco también de cómo se comporta la gente los 53 que vinieron no estaban de acuerdo conmigo me dijeron que no se había gustado bicho también me lo comentó que al final sí que les sabía de esto pero muy bien se puede tener precisamente esa conversación yo encantado ya les dije hostia pues me sabe mal que no se haya gustado porque es una película un documental que habla sobre la experiencia de un señor en su carrera de 25 años como investigador paranormal una persona que es atea una persona que no es creyente pero que a raíz de algo que le sucedió a su madre cuando era chico de una posesión entre muchas comillas que recibió su madre que fue atendida por los Warren él se obsesionó y ni aún así creyó en estas cosas pero sí que era un tema que al igual que Kirk Jiménez en Cuarto Milenio que tampoco es creyente pero siempre es agnóstico más bien dicho en este aspecto el tío empezó a investigar y pasó 25 años investigando en diversos programas de televisión y además por su cuenta y el documental son 74 minutos de todos esos 25 años de cómo él va a intentar explicarte que no demostrarte por qué él empezó a creer en fantasmas con imágenes con psicofonías y con vídeo el tío desde que empieza el documental te dice yo no quiero convencerte de nada ni quiero hacerte creer en nada quiero venir a explicarte por qué yo sí que creo ahora ¿vale? entonces es verdad no es una película que te vaya a asustar sin desmeterte en la historia yo no soy persona que me gusten las psicofonías no me gustan las imágenes de fantasmas no me gustan estas cosas no soy fan y la película me enganchó no sé por qué la forma quizás de narrar quizás su mirada de cordero degollado cuando sale al principio de la película con ese foco en la cara de esos ojos azules me conquistó no sé qué fue pero quizás fue ese punto de que soy tan reacio a lo paranormal por ser reacio que te cagas a mí las películas paranormales normalmente me dan pocas ganas de verlas y esta me entré tanto en la historia como te la cuenta y sobre todo eso sí que sí que me disteis la razón que joder que era un un discurso bastante bueno el discurso del final que el tío da me convenció a mí para poder decir en voz alta que yo también creo en fantasmas eso quizás es la parte que más me sorprendió pero que entiendo que no guste que lo entiendo que al final es un documental que no tiene sí que creo que tiene un increscendo pero bueno que si no entras desde el principio pues 5P tampoco a mí hubo cosas que me gustaron mucho pero bueno acaba no eso simplemente entonces yo la recomiendo porque creo que habrá gente en la audiencia aunque sean pocos que vivirán esa experiencia como yo no la gente que ya cree en fantasmas que eso me lo he encontrado mucho ah mira Rottinger es como nosotros no la gente que realmente le puede ocurrir como a mí ateos convencidos que no creen en fantasmas y que a raíz de esta película tengan ese punto paralelo que yo sufrí viéndola o sea que yo recibí un regalo que he recibido con esta película que es ese pensamiento paralelo que nunca había planteado en cuanto a las energías y me gustó entonces lo quise compartir se da un 1% de la audiencia perfecto yo con ese 1% estoy contento porque aprendí un 3 en IMDB y un 2 en Film Affinity o sea la mayoría público pasó como vosotros pero estoy seguro que de esas 10.000 personas que vieron en IMDB 2 uno entre ellos yo vivieron una experiencia distinta y para mí eso es lo que la hace tan grande ya está al final si a ti te gustó yo creo que la película pues tenías que recomendarla en ese sentido además yo te apoyé porque a mí no me disgustó tanto como como en general como en general pasó yo la disfruté y me entretuve no tanto quizás con las imágenes o las psicofonías o los vídeos que es verdad que se veía poco se intuía justo cuando él te marcaba alguna sí que me sorprendió me sobrecogió un poquito más o incluso me dio ahí una cierta cosilla las menos pero a mí me gustó ver la tesis de un señor que había dedicado toda su vida a una inquietud a una curiosidad suya y me pareció muy admirable pues que alguien tenga un sueño y que a pesar de que todo el mundo le llamen loco o le digan que estás haciendo o buscando fantasmitas o que se vea incluso algo infantil que él siga con lo suyo que nos comparta pues lo que para él y su equipo son por los mejores momentos de esos 25 años de carrera o de investigador o de curiosidad llámalo como quieras que no tanto lo que se ve ni lo que se oye y eso pues me pareció me pareció bonito que alguien sea tan friki que haya dedicado toda su vida a un tema y que haga una recopilación de sus 74 mejores minutos en esos 25 años y ese concepto me parece interesante todo lo que he dicho yo resumido lo he dicho sin compras es eso no es tanto lo que se ve en la película sino lo que él pretende transmitir lo que a mí me hace esa película sí, sí a ver a mí no me gustó me quedo con la parte reflexiva que habéis comentado de de cómo él pues a su modo ha llevado esa locura a cabo siempre que te la quieras creer obviamente y siempre que que te creas que no está y no hay nada preparado ni hay nada es decir también tienes que entrar en eso ¿vale? porque por ejemplo a mí lo que pasa con ese tipo de programas que también es otra cosa a debatir y también un punto de vista que yo yo puse o sea dije en el directo y era en plan si estos son los 74 minutos que le han hecho creer a este señor que hay algo siendo totalmente ateo y que no creen nada pero el resto de temporadas que ha hecho en las televisiones ¿qué son? están manipulados todos entiendo o no ocurría o no ocurría nada o bueno no sé tampoco son muy fan de esos programas claro es que ahí está el punto pero cuando hacéis Cuarto Milenio Cuarto Milenio también hace estas investigaciones y no siempre muestran cosas vale pero en este tipo de programas de fantasmas estadounidenses en el 90% pasan cosas claro y este ha hecho durante 30 años un montón de temporadas y un montón de programas y mi pregunta era y lo más lo más interesante que te ha pasado en estos 74 minutos que me enseñas es que se ha movido una silla sí yo creo que lo que más yo creo que la conclusión suya es que lo más interesante que le ha pasado en estos 25 años es que todavía no ha podido responder a la pregunta de si existen o no los fantasmas entonces creo que la película va ahí no a que las pruebas que él te muestra son las mejores que tiene para tal sino que él con 25 años de experiencia ha llegado a la conclusión de que lo bonito es seguir si poder responder a la pregunta de si realmente los fantasmas existen que es mejor quedarse con la duda porque nunca ha tenido una prueba 100% real incluso las que te ha mostrado tampoco lo son de que haya habido ahí una presencia paranormal o sobrenatural nadie nunca lo ha demostrado ni él que lleva 25 años investigando eso entonces creo que va un poco más por ahí aunque entiendo dentro ya de la filosofía del programa y de sus investigaciones que joder si esto es lo mejor que nos estás enseñando el resto de capítulos o de episodios que se ve una pluma pasar entiendo también esa idea y esa decepción en ese sentido sí ya no es por lo que enseño de que enseñar al final que también repito es como tú entiendas este tipo de programas y tal luego hay sin embargo aquí no sé por qué no entré en lo que me contaba y al final la reflexión aunque me gustó sí que me pareció que no dijo tampoco nada nada tan trascendente como para para darle más importancia a lo que había visto antes no sé si me explico sí no yo creo que es la forma de todo desde el principio al final o sea yo también había oído hablar de eso que los fantasmas eran parte del mundo paralelo no es una cosa que él revela al mundo o sea creo que es algo que en muchas conversaciones ha podido salir o que vamos hay muchos documentales al respecto fue su forma me vi reflejado en él es que vi algo en él vi esa pasión como lo contaba como lo narraba vamos que te enamoraste de esos ojitos de besugo sí sí madre mía no sabía yo que te había encandilado te encandiló Rote en esos ojitos de botulismo te encandilaron sí sí la verdad que sí me encandiló su forma de explicármelo es lo que he hablado muchas veces tú puedes decirte algo que has oído mil veces pero que en la 101 alguien te convence de algo y lo has oído 100 veces pero quizás a 101 por algún motivo te ha te ha entrado más y a mí este señor pues sí me la clavó me la clavó bien fuerte y por detrás y lo sentí a gusto creo que es una buena frase para dejarlo aquí sí 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 talmente no podríamos acabar mejor sí sí con lo más turbio lo más turbio pues no sé si queréis añadir alguna peli más o decir algo más de yo creo que este tema da para muchísimas más pero por hoy creo que está suficientemente condensado pero mira también para terminar la reflexión no de que a Rote le haya penetrado un señor calvo de ojos azules creo que no es interesante pero sí que la propia magia de lo que hemos empezado diciendo en el directo que al final que nadie os diga lo que os puede o no os puede gustar que da igual que en MDB tenga un 3 y en Film Affinity un 1,5 a vosotros os puede cambiar la vida cualquier película igual que a mí igual que a Síncope igual que a Rotten al final que no os fiéis de nadie nunca ni siquiera de nosotros cuando hacemos un vídeo ni cuando recomendamos o dejamos de recomendar alguna película nada si no es de vergüenza decir a mí me gusta 74 centímetros joder centímetros minutos claro el otro imbécil a mí me gusta 74 centímetros claro así fue la que me metió ese es el punto exacto 74 centímetros de polla perdón me estaba quedando un discurso bonito cabrones y le hemos le hemos mandado a la verga bueno en resumen que nos vamos que nadie os diga lo que os diga que gustan y que os juzgue por cosas que os gusten y no pero yo no he nombrado más que una vez Dude Waters en este podcast y no sabéis la presión que tengo cada vez que alguien me escribe o me deja un comentario para decirme 5P mañana voy a ver Dude Waters ya te contaré y es como madre de Dios que es que tampoco te va a gustar ya sé que la mayoría no os gusta pero no sabéis la presión que tengo de bueno pues ahora ya contesto como venga pues ya me dirás ya te leeré sé que no me vas a volver a escribir porque te va a dar vergüenza y decirme lo poco que te ha gustado escribirme y decírmelo de verdad compartir aunque no os haya gustado nada no pasa nada yo seguiré defendiendo The Out Waters y pensando que es la mejor película que he visto en muchos años no pasa nada también pensad que preferís un crítico que os diga The Out Waters no tiene ningún plano que esté bien cinematográficamente hablando es un cagao o alguien que os diga The Out Waters me ha cambiado la forma de entender el cine y la forma de levantarme por la mañana o de acostarme esa noche o de obsesionarme y dejar de pensar en el trabajo durante 8 horas porque esa peli me ha cambiado la vida ¿qué preferís? pues ahí ya depende de vosotros ahí está muy bien ahora sí que hemos acabado bien lo podemos dejar ya ahora sí se acabó 74 centímetros nada hijos de puta pues nada gente lo dicho que nos vamos que gracias a todos por estar aquí por escucharnos y vernos mañana lo tendréis subido en Spotify iVox y Youtube y nada nos vemos la semana que viene recordad que tenemos dos mails projectbr arroba gemil punto com para que nos mandéis cortometrajes fan footage en algo que muy pronto descubriréis y de fanforrofodcast arroba gemil punto com si nos queréis mandar dibujos de 74 centímetros o en una semana lo van a saber es verdad en una semana iba a ser más útil y decir en este mes pero bueno si este mes este mes entre el 17 que es hoy y el 30 sabréis que es algo que a muchos os está llamando la atención y nos hace ilusión también así que atentos atentos he leído en el chat que hablaban de belchite y decir a esa persona que ha comentado por ahí belchite que yo he estado en belchite y que tiene un puntitoso lugar con un poquito de magia es interesante allí se ha obsesionado con los 74 centímetros no no me obsesioné con belchite pero es un lugar muy interesante de estas de leyenda fantasmagórica y demás está muy guay belchite puede ser un buen lugar donde project br quien sabe a lo mejor pueda influir no lo sabemos sería muy potente eso sería muy potente gentecilla que gracias que nos venga que viva que viva aupa 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 take care of me hasta luego